¡Suscríbete! 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 Ahí está ese arroba. Ustedes considerarán si lo llaman o no lo llaman. No es que yo que he sido, este... ¿No? No, no. No ha sido saboteado, ni mucho menos. Está con nosotros una persona que es el rey del drama. Una persona que sabe vender humo como nunca he visto a nadie vender humo. Hoy día me he enterado de unas cosas, no saben. He visto sus videos yo con el corazón en la mano, con lágrimas en los ojos. Y hoy día me dicen, no, que este... Todo es show, todo es show. Exageré un poquito. Le metí una pimienta. ¿Cómo está mi querido Juan Made? Dilo nomás. Avergonzado y expuesto. Sí me siento. No, gracias Charlie por la invitación y nada. Siempre es oportuno caer por acá. Y contar la verdad. Hoy más que nunca. No deben desconectarse. Hoy más que nunca. También hemos invitado una persona que hemos visto crecer en la televisión. Hemos atestiguado su progreso. Hemos votado por ella. La hemos escuchado interpretar y cantar. Y se me han caído las lágrimas. De verdad. Y lo bueno es que ha hecho llorar a toda una familia completa. Ha llorado con ella la abuela. Ha llorado con ella la mamá. Ha llorado con ella el hijo. Todos hemos llorado, hemos votado, hemos marcado por su número. Y finalmente un día la vimos ganadora. Y no sabes la sensación que fue realmente. Después cuando busques su nombre en programas de televisión, todas las noticias son dramáticas. Pero hoy día viene para traernos alegría, Alita Peso. ¿Cómo estás? Carlitos, qué gusto poder conocerte por fin en persona. Conocer tu set, a tu equipo. Estoy muy contenta. Ahora para una entrevista diferente. Me has prometido. Espero. No termina llorando. Espero, espero. O al menos yo creo que ante la desgracia de la vida, que todos pasamos desgracias de la vida, yo siempre trato de asumirlas de una manera alegre. Claro. Si no me bajoneos. Definitivamente. Si no me deprimo. Yo hoy día en la mañana le cuento a la gente que antes de iniciar el programa, cuando estábamos ahí en el sofá conversando de la vida, nos dimos cuenta que ambos tenemos mismos problemas por ahí parecidos o tal. Así que este, yo a mí siempre me gusta más este, me gusta encontrar que otras personas también tengan por ahí cosas en común de ese tipo conmigo. Me hace sentir más aliviado. Acompañado. Acompañado en el dolor. Sí, un dolor entre dos. Oye, la gente dice que usualmente no te ve con gafas. No. Yo cuando canto. Pero parece que les gusta a la gente. Sí, de verdad. Les está gustando. Gracias, gracias. Bueno, esta es mi visión. Sin esto no puedo ver. Que no hagan comparaciones, Lita, es única. Porque van a estar con las comparaciones. Ya están. Ya están. Ay, no. Sabía, lo sabía. Nicole Pima. Oye, a Leibar Nechea sí se parece. Sí se parece fuerte. Sí se parece fuerte. ¿Quién te han dicho que te pareces? ¿Algunas te han topado la calle y te han dicho, hola, Julana, y no eras? Ay. ¿Sí? A ver, me ha pasado con Amy ese tiempo que tenía su cabellito oscuro. Ay, tú eres la que ganó la voz, Kids. Y por lo general siempre se confunden, yo soy Kids con la voz Kids. Entonces como que lo veía normal. Qué lindo, Amy. No, soy Lita. Pero también foto como Amy. Foto, sí, pero después soy Lita. Pero tú eres de las que avisa, no eres de las que deja que ellos fluyan. No, 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 para tenerlo en claro. Después es, ay, no, mejor no que se lleve una mala experiencia. Tú querías, Charlie, si te confunden, yo lo dejo que confunden. A mí no me confunden con otra persona, me confunden de nombre. Y muchas veces me dicen César o Oscar. Muchas veces en vez de decirme Carlos Orozco, me dicen Oscar Carrasco. Ah, sí. Totalmente diferente. Pero me parece chévere, así que yo soy de los que dejan fluir. Si me pide un autógrafo, le pones ahí Oscar Carrasco. Sí, sí, sí. ¡No! Con cariño. Sí, no, el otro día vino acá Arturo Álvarez, que yo grabo con él varias veces y todo. Habla César, me dijo. Y yo le dije, ahí normal, sí César, bien acá, vení a mi programa, soy César Orozco. No, yo no soy César. Bien Carlos, bien Carlos lo hubiese dicho. Bien Carlos. Siento como que la gente sola se da cuenta del error y ya lo empieza a joder. Claro. Entonces digo, es más roche de él que mío. Claro, claro, de acuerdo. Entonces ya yo simplemente dejo que eso, que fluya, se expanda, no sé cuánto. Que solito lleguen las consecuencias. Antes de comenzar la charla, Lita, vi que estabas haciendo tu ejercicio de calentamiento de voz. Sí. ¿Como cuál? Importante. El lip trill que me siguió mi coach vocal, Laura Arriola, que le mando muchos besos. ¿El qué? ¿Cómo se llama? Laura Arriola. No, ¿cómo se llama el ejercicio? Lip trill. Lip trill. Me falta Hugo. Por si acaso aquí, te cuento una cosa de mi equipo. Ajá, ajá. Allá en Barba está este Totito, Toto. ¿Ya? Toto ha sido, es profesor de inglés. ¡Ah, ya! Sí, pero profesor de inglés certificado y a todo nivel. Y adicionalmente castió en la voz. ¿Qué? Coge el micro. Coge el micro, Toto. Coge el micro. ¿Cómo? Sí, aleja el micro de Marciano hoy día. Está castigado. Marciano castigado. Cuenta tu experiencia, Toto, en la voz. No, pues fue... ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, fue demasiado... Había demasiada gente en mi lugar. Una fila era para la voz, la otra fila era para Yo Soy. Oh. Y en la fila de la voz, no sé, parecía, no sé, la gente normal. Y en la fila... Ya, ya. ¡Qué fuerte! La fila de Yo Soy tenía unos personajes... Claro. O sea, tú veías de todo. Y yo, honestamente, yo decía, gracias a Dios, yo estoy aquí. No estoy con ellos. No, porque la gente estaba hasta haciendo... No sé cómo se llama cuando actúas y te metes dentro del personaje y todo. Claro, y estás haciendo actuación de método. No, había, no sé, un pato que estaba moviendo la cabeza así, bailando. Había, había un Luis Miguel que había llevado su carlota. Uf, tío. No, era una cosa... Yo dije, no, no. Y entramos y habían como unas bancas así de plástico, como un 6, 12, así. Y nos decían, ya firma este papel que decía, no, que si te insultamos, no vas a decir nada. Una cosa así. Dios, los contratos. No, sí, sí. Y me pusieron un número así como para correr una 20K. Ya. Me pusieron un número. Y ahí nos sentaron a todos y estábamos ahí esperando, esperando hasta que uno por uno iba, iba. Y uno por uno salían con cara miserable, salían con cara miserable. La mayoría sale con cara miserable. La mayoría sale con cara miserable. Yo pregunté a un causa, había un pato ahí, se llama Miguel, creo. Y le digo, ¿qué fue, mano? Y le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, arruguéme. O sea, se paró enfrente de... Eran tres jueces y se paró y... La tensión es... No, no pudo. No pudo cantar. La tensión es horrible. No pudo decir nada. Horrible. Y ahí a los segundos nomás dijeron, y a Manito hablamos. Eliminado. ¿Pero qué sentiste tú? O sea, ya te tocaba a ti. Y al que iba a salir otro, te llamaron. Tú por número, porque... Ya. O no. Sí, claro. Y el número 450... No, entonces, es que... Entraba decía, para acá, para acá. Para un lado era ya soy, para el otro lado era ya soy. Y ojo con la gente, porque habría que saber a la gente que esto es el pre-casting. O sea, no es lo que tú ves en la tele. Claro, es un filtro antes de entrar al filtro. Antes de entrar a las audiciones. O sea, a la derecha ibas y te metían... Te metías una entredita así bien rara. Y te metían hasta el fondo y a la derecha tenías que ir. Y ahí estaba un estudio más o menos así. Ya. Y había una mesa larga y estaban tres puntas. Ya. Y o sea, este... Comienza. O sea, pero eran tres personas, digamos, desconocidas. Claro. No eran morán, no eran tres personas. No, no, no. No, no, no. Son de la misma producción. Claro, son cualquier persona que nunca conocías. Y tú dijiste, tírame la pista. O sea, me dijeron, este... ¿Fuiste con tu USB? Sí, claro. Ya. Claro, o sea, este... Ta, ta, ta. Y listo, ya. Ok. Este... Póngase ahí. Y ya, comience. Creo que me preguntaron unas cuantas cosas. ¿De dónde vienes? Ya. Y digo, ¿de dónde vienes? Este, de los olivos. Y vi que dos hicieron una cara. Ah, eso dijeron, este tiene arena en los pies. No, no, no. A su madre, ya. Fuerte. No, no, ha venido como un tierra muerto, habrá traído una cosa ahí. Y ya, me miraron, yo dije como que no la veo fácil, ¿no? Y canté, no me acuerdo qué canté. ¿Tú te acuerdas? No, puede ser. ¿Una en inglés o en castellano, te acuerdas? Creo que era en castellano. ¿Calimba? ¿Puede ser? No, 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 no era Calimba. Si hubiera pasado, hubiera querido que Calimba hubiera sido mi juez. Ah, ya. O sea, de esa temporada. Ajá. Ay, hace años. Tú tenías pensado quién querías que sea tu... No, sí, sí, pasaba. Claro, tienes que proyectar. Fisional, claro, está bien. A través de que cantaste, ¿qué te dijeron? ¿Te dejaron terminar? Sí, 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 me dejaron terminar y todo. Pero yo ya veía desde el inicio que habían dos que me estaban como que mirando así ya como que no la hace, ¿no? Ya. Y yo creo que lo hice regular, no me acuerdo. No me acuerdo bien, la verdad. Pero salí, yo salí tranquilo. Yo salí tranquilo. Yo fui uno de los pocos que salí tranquilo de ahí. Y había una chica que salió después de mí. Cuando yo salí, estaba haciendo una llamada, no me acuerdo. La chica salió llorándome. Llorando. Sí. Ya, la gente quiere que cante saldo, Tojo. Claro, claro. Ahora somos nosotros los jueces, sí. Ahora somos nosotros los jueces. Charlie. ¿De dónde has venido? Sí, ¿de dónde has venido? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Soy Toto y yo vengo de Los Olivos. Ah, soy Toto. No podemos esperar mucho, pero bueno. ¿Cuántos años tiene este flequito? Tengo 33. 33 años. Ya le toca, ya. ¿Qué género te gusta cantar? Me gustan las baladas, me gusta el rock, me gusta todo, la verdad. ¿Y qué canción has traído para esta tarde? A ver, ¿qué canción he traído ahora? ¿Tienes algo en inglés, disculpa? Ah, sí, claro. A ver, por favor. A ver, As the World Caves In. No sé cuál es, pero... De Matt Maltese. Va, va. Sí, sí, la conozco. Igual no está clasificado, pero dale. Puede ser la de Fernando Armas, es decirte que sí. El brillo, el brillo. ¿Ah? Sí. My feet are aching, and my back is pretty tired, and we've drunk a couple bottles, baby, and set our grief aside. The papers say it's doomsday, the button has been pressed, or we're gonna knock each other up, boys. Seguridad, por favor. Los aplausos, los aplausos, por favor. ¿Qué dice el jurado moral? Se veía venir. ¿Qué dice? Yo creo que tu inglés es de expulirlo. Eso es lo que diría, eso es lo que diría, eso es lo que diría. No digo de inglés, estoy perdido, hermano. Normalmente dice eso. Ningún inglés es tan bueno como el suyo. Claro. Bueno, yo te diría que la caracterización está... Falta un poco, ¿verdad? Sí. Ni siquiera sabes quién es más maltrato. Pero un poco... No, estoy haciéndole el Fernando. Es lo que diría Fernando Almas. Y por favor, jurado, linda peso. Yo creo que estás muy bien, pero... La dulce princesita. La dulce princesita. Yo creo que estás muy bien para la docencia. Eres un buen profesor de inglés. No, mentira. Muy lindo. Muy linda tu voz. Ajá. ¿Tú has tenido experiencias? Te faltó decir, pero no vas a pasar. Claro, claro, claro. No, pero está bonito. Está lindo. Yo creo que sí la puedes hacer. Si te gusta la música... Pero le dirías que siga trabajando. Claro, yo creo que... En su voz. Por supuesto. Yo sigo trabajando en mi voz hasta el día de hoy. Uno nunca deja de aprender. Siempre aprendo algo nuevo. Y creo que si de verdad te gusta... Tienes lo básico. Afinación. Boca. Apoyo a él. Lo que falta es talento. Tienes lo básico. Boca. No, alucina. Hubiera sido chévere que algo así hubieran dicho en el... No te creo. En el esto. ¿Qué te dijeron? No dicen nada. O sea, se te quedan mirando. Solo es que estás mirando. Todas estas... Es más, hay gente que sale sudando y todo. Porque se supone... Bailan, hacen un montón de cosas. Te miran. Es como que miran sus notas. Te miran y te dicen gracias. Gracias. Ale, que frío. Y te va... Y te va, por favor. ¿A ti alguna vez te ha pasado eso? Claro. José Antonio Cribillero dice... Saludos desde la comunidad más precaminosa del Chocochifra. Ayer queríamos escuchar tu voz, Carlos Orozco. Si estás haciendo tu meme. No me puede conectar, pero bueno. Cuéntanos tu casting fallido, Lita. ¡Wow! Pero así que terminaron el precasting. Claro, claro. La verdad es que yo desde muy chiquitita he estado en diferentes concursos. Pero ya para televisión es otra cosa. El primer casting para televisión que hice fue para el canal 4, que es allá, en Iniquitos, el 9, ATV, para vidas extremas. Yo fui, canté, bacán, la verdad, me dijeron, estás dentro de los 7 posibles para que vayan a Lima. Y yo, perfecto, pero me hicieron cantar 1, 2, 3 canciones. Y me dijeron, tienes que traer tu... el permiso de tus papás para que puedas viajar. Y yo, qué chévere, hermoso, ya voy a viajar. Y nunca me llamaron. ¡Braso! Terminó ahí. Luego vi, volví, el año vino de Gisela, Operación Triunfo. También quedé entre los 10 seleccionados, me hicieron cantar de todo y no pasé. Entonces, el primer programa que me da la oportunidad de salir de mi tierra es el programa Perú Tiene Talento. Que pasé audición, todo muy bonito, pero después entré a repechaje y ahí fue un locón. Pero llegaste, ahí sí llegaste a tele, no. Llegué a tele, mi primera vez en tele. Pasé una audición muy bonita, la verdad, pero después cuando veía a mis compañeros, justamente hay todo este tema de la energía que brota por todos lados. Y cuando estás para cantar frente al jurado, te quedas sin aire, la voz se te reseca. Entonces, todo lo que sabes, como que se te olvida, los nervios te ganan. Y la verdad, ese día lo hice fatal. ¿Y cómo uno decide? ¿Cómo uno decide vidas extremas? Es como, oye, está viniendo la producción de vidas extremas. Oye, ¿sabes qué, Lita? Tú estás ahí para vidas extremas, 100%. ¡Pero no me aceptaron! ¿Cuántos años tenía? Disculpa. Yo tenía 12 años. ¿Y cómo afecta eso a un adolescente recién entrando a adolescencia de ese año? Horriblemente. Horriblemente, pero como nadie sabía que yo había, o sea, no llegaba a tele. Entonces, como que fresh, igual lo seguí intentando. Cuando ya entré a Televisión Nacional, a una audición nacional, y me eliminan en Televisión Nacional, ya no querían ir a la iglesia los domingos. No quería salir de mi casa. Me van a ver, Dios, la más dramática. Nunca te perdonaré esto, Dios. Señor, no quiero nada. Entonces, sí choca bastante. Claro. Bastante, pero, digamos, el que siempre ha estado ahí, aunque yo no quería, fue mi papá. Ya. Alimentando de que tienes que ir a este casting. Yo, papá, no, que sí, que sí, que sí, hasta que la chuntó. ¿En cuál cree que la chuntó específicamente? En Yo Soy Kids. En Yo Soy Kids. Pero yo creo que fue bueno ir a Perú y tiene talento, porque ahí conocí a muchas personas. Igual es raro también, me imagino, ir y decir, ya, yo, que soy una niña, voy a ser Isabel Pantoja, ¿no? ¡Qué rarísimo! La que menos quiere ser, no sé, Karol G, cualquier otro, ¿no? Claro, era más que todo por mi papá. Era que tú tienes que ser Isabel Pantoja, que te sale, y eso. Y la verdad, no pensé yo en llegar a imitar, pero cuando ya vine al concurso y vi que pasé tres filtros ese mismo día, de que yo llegué al casting, llegué del avión, bajé, me pusieron a cantar con dos jueces y, perdona, sí, gracias. Y yo, no canté más, ¿qué hago? Voy a matar a mi papá, porque ¿cómo me va a traer a este lugar? Pasas a otro casting, a otro filtro, me llevo, me voy con otra pantojita, entonces otra vez, pasas. Y así, tres castings que fueron en un día y yo estaba hecha un loco, pero cuando ya pasé y fui seleccionada, tuve que ponerme las pilas. Claro, otra cosa. Oye, acá alguien está echándote mi querido Dilo Nomás porque dice, oye, dile al pelado de Dilo Nomás, que el otro día lo vi en la puerta de la Feria Manja, hay una Feria Manja, y dice, se empezó a agarrar las trompadas con otros. Me han visto en chonguitos, me han visto, este, el otro día me dijeron que me vieron en Lima Norte, ¿cómo se llama? Este, en una situación un poco agradable, con serenos, me han visto defendiendo a los ambulantes en Gamarra. Y soy un meme, soy un meme, literal. O sea, desmientes eso. Desmiento absolutamente, lo niego como Pedro tres veces. Bien. Y te canten los gallos. Lita, dicen que tu papá era Luisito Rey, así, te tenía así también, ¿no? No tanto como Luisito Rey. Pero era exigente. Sí ha sido muy exigente conmigo. Y has notado tú, o sea, ya en el momento donde todavía invitabas a Pantojita y tal, habían otras Pantojitas. Sí. O sea, era como el Pantojitaverso. Y te topabas así con otro y decías, chucha, esta también es Pantojita. Claro, claro. Y lo más loco es que eran niños. Sí. Niños. Niño o hombre. ¿Van a niñas? Niño o niña. Niñas. Niñas. Ah, ya. En el tema de mi personaje, niñas, ¿no? Que eran súper chiquititas, pero tenían una voz increíble. Y yo, la verdad, siempre he sido muy tímida, muy callada, nunca he sido de hablar, pero... Eran niñas. Niñas. Ahora es niñas. Pero, ¿cuál era tu feeling con ellas? Porque hay un tema nervioso, pero también imagino de competitividad, ¿no? Claro, le arrancaba su cocho. No, 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 nunca he sido de esas niñas. Que definitivamente cuando veía que uno lo hacía bien, es como que me preocupaba, ¿no? Y dice, no voy a pasar. No, no la hago. Papá, mejor vámonos. Quería evitar eso. Claro. Pero es bueno afrontar. Pero a mí te ha tocado de ver una pantojita que dices, esta pantojita tapa las huevas. Yo sé. Claro. Qué malo eres, Carlitos. ¿Nunca te ha tocado eso? O sea, definitivamente tú ves ahí, ¿no? Pero acá hay algo muy importante. A veces para televisión juega muchas cosas. A veces estás cantando ahí y tú dices, yo creo que le voy a ganar. Pero entra al escenario y te saca una personalidad. Ah. O hay otras cosas, otros factores que de repente a la que canta bien, se le va la voz, está muy nerviosa, no se olvidó la letra. Entonces hay muchos factores que pueden pasar y eso es lo que le hace a un concurso lo que es, pues no está nada definido hasta el último momento. Bien. Aquí la gente ya está haciendo varios videos musicales. Vamos a ver si comencemos a la que cante un rato después. ¿Toto? ¿Toto? ¿Toto o...? No, Toto ya no tienes que cante. Sí, sí, sí. Procura de Chichi Peralta, de repente una más bailable, ¿no? De repente, de repente. También le dicen que tiene el hito un parecido con Andrea Luna. ¿Al primer plano? ¿Puede ser? Ay, me están comparando con varias. Sí. Por eso dije, seguí a venir. Con varias. Y también te dicen, a Dilo nomás le dicen deja de regatear en las cachinas. ¿No? ¿Te ha pasado? No sería yo. ¿Ah? ¿Te ha pasado? Sí, es más, te tengo que regatear para que... Para que sea rentable, ¿no? Esa es la idea. Sí. En la cachina. Sí, normalmente. Yo me fui a la cachina una vez y me salió caro. ¿Cuál cachina? Porque hay muchas cachinas. La que está por el centro. ¿Dónde? En la parada del frente. Por la parada del frente. Ya, hay una nueva cachina. Además, la estoy grabando con cámara escondida porque está recontra hardcore. ¿Dónde te escondes la cámara? No puedo decir. Es como lo golo, pues. Si lo digo, luego tengo problemas. Pero está frente a Electra del Agustino, frente al Cerro San Pedro. Esa cachina está bien. ¿Pero qué novedades hay? Lo que pasa es que la cachina está... La cachina es porque hay cachineros. Tricicleros. Ya. Y la cachina que conocemos que está por la parada, por la estación Grau. Y eso es un mole, es eso. Todo está ordenadito, limpiecito, casi todo es nuevo. Y ha perdido su gracia. Y los cachineros se han ido a frente a... Ya se han apitucado también. Se han apitucado, sí. Me echan la culpa de eso a mí. No tengo responsabilidad. Ha gentrificado la cachina. Pero se han ido al otro lado. Y ahí están con todos sus hábitos, con todo lo que eso significa, con el choreo que uno normalmente ha visto. Está bien fuerte. ¿Pero qué cositas, qué novedades encuentro ahí? O sea, cositas, no sé, iPhone recién levantado. No, en cuanto a lo que es todo lo que es robo, normalmente es en la madrugada, en donde estamos comentando que está cerca de la estación Grau. Ese es el bajadón. El otro es cachina, mayoritariamente. O sea, era lo que compraron al remate de las casas y lo llevaron ahí, ¿no? Pero está interesante, por decirlo al menos. Se viene video, se viene video. Se viene video. Yo a veces cuando iba a la cachina encontró como joyas de abuela. Y siempre me pregunto si es robado o una abuela ahí y lo ha dejado. Yo tengo amigos que bucean, que es el arte, llámese el arte de ir en las noches y meterse a la basura y sacar cosas. Y han encontrado oro. ¿Qué? Porque la gente se equivoca, se huele. No, no, la cabeza, el cráneo. No, no, este, joyitas, cadenitas que metieron en algún bolsito y lo tiraron ahí. ¿Qué hago cantando? Sí. Vamos a bucear. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Yo, de cantar. ¿Qué hago cantando? Sí. Pero porque, de hecho, hubiese estudiado cantabilidad, hubiese sido bailarina, decía yo. Hubiera sido bailarina porque yo, antes de cantar, siempre prefería el baile. Era como una cosa de locos lo que no me pasaba con el canto. Pero ahora el canto es mi vida, es mi profesión. Yo ya lo elegí a partir de mis 15 años y no sé qué haría de mi vida sin música. Ah, qué mala, qué fuerte. Igual eso para el reel lo tiró, ¿no? Lo tiró para un reel, para un TikTok, así. No sé si es hasta tan profundo, crees tú, la emoción o sí. Sí, definitivamente a mí la música me ha salvado en distintos momentos. ¿Qué canción te hace llorar? Uf, muchas. Ah, él es así de llorar con las canciones. Las que me llegan al corazón, definitivamente. Hay una de mi personaje que hacía antes, que se llama Pensando en Ti, que me llegó a los 8 años de mi vida, sin saber yo de la vida. Y me llegó, me llegó, me puse a llorar y era increíble lo que la música a tan corta edad podía provocar en mí, ¿verdad? Y definitivamente cuando yo voy creciendo, ya voy conociendo más cosas, hay muchos temas que a mí me llegan a lo más profundo de mi corazón. Por ejemplo, este último que lancé en mis plataformas es Confías, una canción de Kanye García. Que en el teatro Canut, cuando tuve que ensayarla, no pude decir una sola palabra, porque hay canciones que simplemente no puedo cantarlas, porque no me salen. Y es difícil cantar con un hundo en la garganta, es sumamente complicado. Pero no sé de dónde saqué fuerza, saqué valor para poder cantar esa canción, y ahí lo pueden encontrar en YouTube, que la verdad es una de las más bonitas que he podido cantar hasta el momento. Sutilmente además, Lita metió una promoción. Obviamente, hay que aprovechar el momento. Eso a mí me parece maravilloso. Genial. Bien, así que ya saben que pueden escuchar Lita Peso en todas sus plataformas. Si yo contrato hoy día a Lita Peso, hay una pregunta que siempre hacemos acá. A ver, a ver. ¿Cuánto cuesta un show de Lita Peso? ¿Qué, lo tengo que decir? O sea, usual, sí, pues, ahí está, ha venido como manager. Acá está el manager. Sí. Habla, pues, el manager. Sí, puedes hablar. Bueno, es que hay distintos paquetes, hay distintos paquetes. Ya, pero, ya, por ejemplo. ¿Cómo quieres? Aló. Sí, señor manager, estoy llamando porque quiero un show de Lita Peso para mi boda. Perfecto. ¿Qué día es? Es el día 30 de diciembre. 30 de diciembre. ¿Es en Lima o en provincia? Ajá. Con su USB. En realidad, sí, llevamos un iPad donde están todas las canciones. Aparte, llevamos el equipo de sonido. Micrófono, Inears. Pero a mi abuelita le encanta la Pantojita. Así que, ¿va a venir disfrazada de Pantojita? En realidad, no estamos haciendo ya ese personaje, pero, pero, dentro del show podemos hacer un homenaje con algunas canciones que a su abuelita le gusten. Y, pero, ¿caracterizada se pone algo o no? No, 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 no exactamente va como la Pantojita, pero le podemos hacer ahí algún, algo que le guste, algo que le guste. Especial para... Y va a cantar también, este, algunas para bailar, así, metir una cumbia, así, podemos hacer pedidos, ¿no? Claro, tenemos un repertorio variado. Nosotros le damos una lista y usted puede elegirlas. Y, y, sí, pero no quiero que cante las suyas, quiero que cante así covers, nomás. No hay problema, como te digo, si son covers, yo te mando una lista y ahí tú eliges. Para escoger, para escoger. Exactamente, para escoger. Bien, y sería una hora, solo es un almuerzo, es allí en Cineguía. ¿Cuánto me deja? Porque hay que hacer último ya, solo ella, con su... ¿Cuánto muere, cuánto muere? ¿Cuánto muere? Último para irme en taxi. A ver, último, así regateando ya, regateando ya. Sí, mira que mi abuelita es fantástica, ha votado por ella. Podría ser, podría ser último, por cierto. Perdón. Desde Yo Soy Kids ha votado por ella. ¿Cuántos años va a cumplir su abuela, disculpe? ¿Pero cuándo quieres, con pista o con banda? No, 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 con iPad. ¿Pero cuántos, cuántos, cuántos años va a cumplir su abuela? Mi abuela cumple 93 años. Uy, de repente ya no llega. Sí llega, está pegada con baba, pero quiere escuchar la última, un, el velero que se fue. No hay problema, mira, yo creo que podemos, podemos manejarlo así por canje, ¿ah? Por canje, dices. Claro, claro, hacemos un canje. Mi abuelita me hace una historia. Claro, hacemos, hacemos un reel ahí con tu abuela. Y lo colgamos, yo creo que sí. Si se vuelve viral, no te cobro nada. Mi abuela se muere en vivo. ¿No? No, no, no. No. Qué frío es para decirme, de repente ya no viene. Oye, pero felicito tu man, hay un aplauso para el man ahí, ¿eh? ¿No quieres manejar también un canal de YouTube? ¿No quieres manejar YouTubers? También preguntan, preguntan con la gente, ¿no? No quiere soltar el precio. Yo, bueno, gente, ahí está. Pueden llamar al número 945610991, ahí pueden encontrar todas las diversas tarifas que tenemos para momentos especiales y para shows corporativos y todo lo demás. Es que acá la gente se quedó pegada porque vino Hugo Congas, que es músico, percusionista, cantante, salsero. Y él dijo que su show era una lucas, mil lucas. ¿Cholas gringas? No, cholas. Y dijo que si llaman hoy día 750, le sacamos precio. ¿Qué? Se llenó la fecha, o sea, pero era en un día tenía que ser. Y dijo, ya, yo llevo con mi USB y todavía dijo su hermano, que es su manager. ¿Tu manager maneja todo con un instrumento? La güira. Ya, mira, tú dices, ya, con el manager va con la güira, te ahorras un músico más y dices oferta. Puede ser, ¿ah? Lo voy a pensar. Pienso porque ahí sale una oferta loca, ¿no? Este, acá también preguntan si lo has escuchado cantar a Hugo, ¿no? No, no he tenido el gusto de eso. Sí, salsero, instrumentista. De repente mirándolo, después por el nombre no. ¿Te conocí en las cucardas? Tamparán. ¿No? ¿Nada? No. Perdón. No hay pecado, no hay pecado, Lita, no te preocupes. Perdón, perdón. Claro. ¿Cuáles son tus cantantes favoritos peruanos? ¿Peruanos? No vale decir Gianmarco, Evayón. ¿Pero por qué? No vale decir nadie que tenga más de 500.000 oyentes mensuales en Spotify. Hay muchos, la verdad. Me gusta, siempre me ha gustado, por ejemplo, Amy. Me ha gustado también Daniela. Daniela que la amo, Nicole Pillman, una gran baladista. Son mis referentes de mujeres y de varones. Hace poco también he escuchado a Álvaro Roth, muy bonito, que compone muy bonito. Susano Ochoa también. Ah, Susano Ochoa. ¿En qué sentido? O sea, como que tú has ido a la radio y te han dicho, sal de acá, o has buscado un evento y te han dicho, ah, tú vas a la una en la mañana. O han pedido de repente. Sí, sí. O te han dicho, a ver, ¿cómo es? Te ponemos tu canción pero tienes que caerte con la lana. Sí, claro. Me ha pasado y creo que no es secreto para todos los que estamos en el medio. Es difícil poder llegar a una radio, difícil poder estar en la televisión porque hay todo un pago de por medio. Pero también hay artistas independientes que están justamente en busca. Si bien es cierto, las plataformas ayudan un montón, pero todavía aquí en el Perú consumimos mucho lo que es la televisión, consumimos mucho lo que es radio y que es un poco más fácil poder llegar al público, ¿no? Más alejado de nuestro país. Y definitivamente a mí, por ejemplo, algo que me pasó, y esto no lo he cantado, hace poquísimo, el año pasado, a mí me negaron un lugar donde yo incluso ya estaba anunciada, este año, este año. Y fue muy chocante para mí porque sus argumentos eran de que yo no era una profesional, que no tenía canciones propias y fue como que... ¿Eso fue este año? ¿Y qué lugar se puede saber? Un poquito, un dato, un cachito. Un artista. Fue un teatro. Un teatro. Nada más. Fue un teatro. ¿Teatro Ganú? Fue el teatro Ganú. Fue el teatro Ganú. Fue el teatro Ganú. No, sí, ahí hiciste mi show. Ahí hiciste mi show, por eso tienes que irnos, pues. ¿Y viene otro más? Y viene el 2 de diciembre un nuevo concierto donde voy a presentar mi segunda canción inédita, la luchadora. Yo salí de esa junta cuando me dijeron, no vas a ir a ese lugar. A ese teatro. Con muchas más ganas. Gente, especulen. Con muchas más ganas de hacerlo. O sea, yo pude entender las políticas del lugar, ¿no? Pero ya habían hecho cartel. Todo. Ya estaba anunciada. Estoy indignado, ¿sabes? ¿Qué teatro para no ir? No, estoy indignado. Para que nadie se tranquile. Es público, ¿no? Es el teatro municipal o el teatro nacional, ¿verdad? No sé, no sé, no sé. Por iba, por iba, por iba. Por aquí, tú has ido, ¿no? Por aquí. Y claro, y entendí definitivamente, claro, como te decía, las políticas y eso, pero también hay formas de decirlo, ¿no? No desmerecer el trabajo que uno viene haciendo. Yo vengo trabajando en la música profesionalmente ya más de 10 años. Si bien es cierto, en ese momento no tenía unas canciones propias, pero estaba trabajando para ello. Y estaba trabajando para que el público me conozca y sepa quién soy. Entonces, cuando si te cierran así, como que, no, definitivamente no hay forma de que puedas cantar ahí. O sea, es difícil. Tío, ¿qué canciones propias tiene David Sorosco y hace presentaciones? No sé. Entonces, me estoy indignado. No baila tampoco. De verdad, estoy indignado con lo que ha sucedido. Si fue porque, mira, me logró la piscina de mi distrito. Sí. Y ahora intentó, intentó. Intentó. Malograr la carrera de élite, no pudo. Y no solo eso, ya porque tiene... Dice que tú votaste encima por Porki. ¿Por qué no dije nombres, no dije nombres? No, yo voté por Urresti. Ah, ya. Es peor, creo, ¿no? Pero bueno. Pero voté por Urresti. Porki, desde aquí te tenemos fichado. Sí. Ha sido Porki y Lita Peso lo ha dicho. Así es. Lo ha dicho Porki. Para que lo rebote. Tenemos título, tenemos título. Señor, no dije nombres. Pero podría... Entonces, ¿le podrías decirle a la cámara, Porki no tiene nada que ver? No, obviamente. Porki. ¿Quién es Porki? Zafó como la cotización que tenía que soltar. Yo no dije nombres, no más. Pero sí dijo que fue un teatro en Lima. Fue un teatro en Lima. Ya está. ¿Tú tienes ganas de quemarlo? No hay mucho. ¿Tú tienes ganas de quemarlo? Sí, porque fue... Bueno, él... Sí. Ese día salió llorando. Eso sí nos puede decir. Eso sí nos puede decir. El precio no, pero eso sí. Pero ¿sabes por qué creo? Porque cuando pasa una cosa así, yo no creo que tú tengas ganas de trabajar con ellos en adelante porque se portaron mal. Y por otro lado, yo no creo que ellos quieran llamarte de nuevo porque ya saben que ya hubo eso. Pues claro. Entonces, ¿de verdad a esas alturas solamente te queda quemarlos? Ay, no. No, no quisiera hacerlo. Ellos sabrán en su momento por qué lo hicieron y cuando yo haya logrado lo que tengo contemplado en mi cabeza, ahí será mi respuesta. Ahí te conocerá el alcalde. Mi mejor respuesta. Hay un dios que todo lo oye. Ya sabes, porque de ahí no estés que te voy a dar una medalla, una medalla que a la mejor cantar. Está incluido entre el plan Bukele, ¿no? Sí, no, están ocupados, dice plan Bukele para el crimen, ¿no? Así no se le puede, eso no se le hace a un poeta, ni a una poetisa, por favor, ¿no? La gente dice que igual luego te voy a escuchar un ratito cantar. Están haciendo pedidos, no sé cuánto. Estuve indignado. ¿Por qué dicen que has contado por López Aliaga? No sé, en algún momento se habló de López Aliaga y de alguien más, no recuerdo quién, pero terminé votando por Urresti. ¿Por qué? Urresti ya está en Cana. ¿Por qué voté por Urresti? Ya está en Cana igual, ¿eh? Sí, claro, pero ¿por qué voté? Porque el tema de la delincuencia era como que probablemente, quizás, haga algo. Estamos cada vez peor, ¿no? ¿Hace cuánto no te roban? ¿Hace cuánto no me roban? ¿El celular fue la última vez? ¿Eso fue este año? Claro, hice un terrible video. Sí, claro. Este año, inicios de año... ¿Pero si un ladrón humano de seda o alguien que...? No, en moto. Moto o jalón. ¿Peruano o chamo? Chamo. ¿Se nota? Ah, ¿no dijo ni una palabra o si dijo...? No, eso me dijo el Toby. El Toby me dijo, eso no se hace, ¿cómo puede saber? Pero hermano, le digo, o sea, se sabe, se ve, se nota. ¿Tú sabes cómo maneja un chamo en moto? Con las manos así, hermano. Así. ¿Y cómo maneja un peruano? Así. ¿Un peruano manejas...? ¿Cómo maneja moto un peruano? Un peruano maneja ahí, ahí. Dense cuenta y los chamos manejan ahí. Así. ¿Por qué? Todo sin excepción. ¿Por qué? ¿Sabes? Estatura quizás. ¿Qué? Pero todo sin excepción. O es más fácil hacer el caballito. Saliendo voy a mirar algo. No, ya ahora voy a ver un rapi con el que no se voy a ver. Sí, en una la sacas. ¿Cómo agarra la... Claro. O sea, tú te estás pasando que el que te robó era chamo por cómo agarra la moto o por el cachafás. Cachafás. En una. Solo faltó decirme mamahuevo nomás. Nada más. ¡Ah! Mamahuevo. Pero se notaba, se notaba. Ah, su madre. ¿Pero qué? O sea, ¿te sacó el arma o simplemente...? No, yo estaba con el celular, justo estaba con unos audífonos. No pude mandar un WhatsApp. Saco el teléfono a una cuadra en mi casa. Y estaba con la intención de mandar el WhatsApp ya en ese momento. Y en ese momento la mirada y ¡fum! Rapidísimo. ¡Pah! Y yo vi cómo se iban... 3.749 soles se iban así. ¡Mamahuevo! ¡Mamahuevo! Empecé a corretear, agarré el serenajo, empecé a buscarlo. Ah, sí, buscaste un sereno. Claro, corrí. Estaba con la mochila. ¿En qué distrito? En mi distrito, en San Juan, ahí llegando a mi casa. Ya. Y agarré un serenajo, empezamos a corretear todo. El serenajo me apoyó en ese sentido, pero nunca lo encontramos. Y luego la anoica de... Ahí estaba mi cuenta de YouTube. Sobre todo la cuenta de YouTube. Claro. Decía, hacen algo, todo, palteado. Mi vida estaba ahí, pues. Regresé a la casa a bloquear. Eso, pues el celular tiene todo. Pero todo estaba anexado al número. ¿Qué hago ahora? Entré una anoica bien fuerte, pero al final, bueno. Eso sí, esperen el siguiente video. Y es real, no es drama. Esto sí no es drama, señores. Gracias por ver el video del video. ¿Hace cuánto tiempo te han robado? Nunca me han robado. ¿Nunca te han robado en todo tu vida? No. Ni siquiera esos manos de seda que te sacó el celular sin que te des cuenta. Intentaron en el mercado modelo ahí en mi ciudad. En Niquitos. Abrieron mi cosita. Pero que iban a robar un chanchito todavía en ese momento. Un monedrito. Sí, un monedrito. Sí, así, pero sentí... Y se fueron. Pero de ahí no más. No me robaron. Espero que no lo hagan. Pero acá, ¿por qué crees que nunca te han robado? No sé, creo que siempre soy muy precavida. Siempre cuando estoy en el carro, cierro las ventanas. Cuando sé que es un lugar perigoso, pum, lo estoy escondiendo. Y estoy como que un poco así. Claro. Pero sí, o sea, hay cierto nerviosismo entonces. Sí. He visto que, o sea, ha habido oportunidades que yo he pasado por... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el cristal? Ajá. Ahí, Dios mío. ¿Cuál es tu zona acá? ¿Por dónde vives? Yo estoy por el cono norte ahora. Ajá. Ajá. Y este... Y ahí he visto como los... No quiero decir choros, pero sí, pues los choros. Se van y rompen la luna de manera así que... ¡Pah! Y te sacan en un dos por tres. Una vez yo estaba con todo mi equipo de trabajo, mi laptop, mi celular, mi tablet. Mi hermano también estaba con su tablecita. Y veo que vienen dos con pistola y dije, vienen acá. Y mi papá queriendo hacerse el héroe. Digo, saco un... ¡No, papá! Y saco un... Y pum, rompieron la luna del costado. Y dije, uf, menos mal. Ajá. No, mentira. El lado oscuro. El lado oscuro del idiota dijo, uf, lo robaron a ese huevón. Y me inventó. Voy a hacer una llamada, dijo. No, pero sí fue horrible. Desde ese momento me quedé súper... Como que mortificada con eso. Y hay lugares donde ya conozco mi ruta. Donde fijo tengo que bajar el celular, bajar el brillo, bajar todo. Bajar el brillo. Nunca había visto eso. ¡Claro! Porque a pesar que tienes la luz polarizada, ahí está el brillo. Y ahí pum. ¿Y alguna vez te has olvidado algo en un taxi? ¿Me olvidé en un taxi? Algo, sí. Sí, mi celular. Y el señor me lo regresó después de una semana. ¿Y te logró un billete o no? No. Pero ahora que lo pienso, creo que no fue el señor. Fue mi papá. Porque estaba muy pegada al celular. Dios tiene favoritos, ¿no? De la nada, de la nada. Te trajeron el celular, hija. Y yo, ¿cómo? Pero el señor vino. Y encaja, papá. Sí, pero eso... A mí tampoco... O sea, sí me han robado, pero no me roban hace muchos años ya. Y es porque en realidad sí yo tengo una política de exposición cero casi. Claro. Pero cuando he ido tipo así que por chequear a Tacobra o lugares donde sé que hay alto tránsito, estoy, no, sí estoy, pero bien atado a mi celular. Lo amarrado a una nalga. O sea, es como... Ese celular está ahí como... Claro. Y mi plata en mi media. Pero no digas, pues. Si no va de frente a tu media va a ir. Izquierda, derecha. No, no, ahí. Pero talón. O sea, ese chulo tendría que ponerme al piso, sacarme un zapato, sacarme la media y encontrar ahí un billete. Cuando era chivolo me hicieron eso una vez, ¿sabes? Yo salía de... Estaba en una academia inglés y yo salgo con mi... Estaba ahí con mi causa y estamos caminando, regresando a mi casa por la avenida universitaria. Y en eso se acercan dos personajes así de la nada, empiezan a caminar atrás de nosotros. Y de pronto como que uno me abraza a mí y otro lo abraza a él y nos sientan, nos sientan, se sientan, se sientan... Y sacan un verdugillo. No un cuchillo, era un verdugillo porque el mango estaba como... Con cinta. Con cinta. El mango estaba cubierto en cinta y se veía medio oxidado. Y además yo sospechaba de que ya en ese momento me habían alertado de que los choros robaban con verdugillo remojado en caca. Claro. Para que si es que te cortan... Te infectes. Te infectes. Qué jodido. ¿Qué? En realidad te lo hunden. Wow. Te lo hunden, cierra el verdugillo, queda un huequito chiquito y que te limpien, sería bien complicado y te puderes por dentro. ¿Qué? Exacto. Para eso los remojan en caca. ¿Me están hablando en serio? Creo que no estamos ayudando mucho a hablar. No, no, bueno. Entonces... En Lima Norte, ¿eh? Como yo ya vi... Sí. Tú también estás por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasó la universitaria. Confirmo por dos. Universitaria con Mayolo. Totalmente. En esa misma zona, agarra, ya bueno, me sientan y me dicen, este, ya, tu mochila. Y yo dice, ya, pero mis cuadernos, ya, me dieron mis cuadernos y se quedaron en mochila. Y luego le dije... Ah, ¿sú pediste tus cuadernos? Sí, yo pedí los cuadernos. Pero yo era un nerd, ¿no? Y luego agarraron y me dijeron, este, ya, eh, las zapatillas. Y yo, ¿qué? No, sácate las zapatillas. Y yo, me saqué las zapatillas. Y de pronto estaba yo ahí sin mochila y sin zapatos y con cuadernos. Y sácate la casaca también, o sea. ¿Y qué hizo el choro? Ya te estudiaron. El choro agarra y paró un, este, pelaron a oro. El choro agarró y paró un taxi con un, sirvió no un taxi, no, una combi con un sirvió. Y, este, y ella me dijo, este, no digas nada, súbete. Si dices algo, te lanzo un cuchillazo con remojado en caca. Eso es intuido. Y, entonces, este, ya, luego de que me hace casi un striptease, agarra y me dice, ya, trépate. Y, de pronto, estaba yo descalzo en el, en una, este, en la DAE o el consorcio, pues, ¿no? Y yo me acerco y mis compañeros de la academia estaban ahí y me vieron todos así, humillados. Puta, ya, yo me hice el huevón, avanceo hasta el chofer y le dije, este, no, señor, me han robado. Y me dijo, no, ¿qué? Así, tú sabes cuántos se suben a decir que me han robado. No, señor, de verdad, mía, no tengo zapatos. Y me dijo, ay, ya, baja, baja, nomás. Y me bajó como una cuadra más arriba. Llegué a mi casa así, panteadaso, me dieron agua de azar, no sé cuánto. Estás traumado, pobrecito. Sí, y fue la única vez que me han robado así como que me han cuadrado. Claro, claro. Pero de ahí nunca más. De ahí alguna vez me han robado. La última vez que me robaron fue hace muchos años como que fui a una discoteca y fui al baño. Y cuando salí al baño no tenía celular. Te lo sacaron así. ¿No que estabas bien pegado al celular? ¿Dónde estabas? No, es que ahí todavía no estaba, no aprendía, ¿no? Fue más raro. Sí, sí, sí. Te curan, en algún momento te curan. Quiero agradecer al que me robó por no usar la violencia y no desnudarme. Gracias, señor. ¿Alguna vez te han asaltado con esa violencia? Me han puesto cuchillo en el pasaje Estolás en Lince hace años. Shocan el cuello, sí. ¿Y era un cuchillo higiénico? Esterilizado. Estaba esterilizado. Lo que vi fue un río grandazo casi. Era quirúrgico. Estaba con guantes y un doctor, no sé. A mí me da más miedo, cuando he visto los videos, ¿sabes? Algunos videos donde salen las noticias. Más miedo que el arma, esto. El cuchillo, más. El cuchillo. Claro, igual, igual. Porque está remojado en... No, es como que hay un... Es más, el chero se lo pasa a ti. No me gusta. Tú prefieres que te salten con arma. ¡Ay, Dios mío, no! Lita peso, dice yo, prefiero que se me va a bajar. Ahora me sorprende, ustedes han ido a Tacora, o estoy entendiendo mal, o solo tú. Los dos, o sea, mira, qué forma de buscar. ¿Qué estabas buscando en Tacora? Yo estaba buscando un candelabro. ¿Para qué? Para mi... Ajá, para un video que tenía. O sea, tú mismo hiciste tu producción artística. Así es. Lo hacemos todo. Desde que inicié mi carrera con Molita, así tenga o no tenga recursos, así sea gane un sol, lo he estado haciendo. Ah, mira, qué bacán. Y obviamente se ven los videos, ¿no? Este video era una temática antigua, de la época, y tenía que tener estos detalles, pues, ¿no? Y me fui a Tacora y en 1500 me dijeron, ¿cuándo es la...? Y dije, ¿en serio? Mejor me compro uno nuevo. Mejor me voy a abrir. En serio, el 501, a la espalda, donde jalan mercadería y lo revenden. El cachinero es la voz. Ah, ya. No, que tú tienes que ir con este hombre. Él, voy a ir con él. No, Juanma, es más, ¿sabes cómo sabes que él sabe? Porque cuando tú le preguntaste y tú le dijiste ir a la cachina, su primera respuesta fue... ¿Cuál? Ah, claro. Eso significa que es el bravo de las cachinas. Sale su video. Men, tú deberías hacer dirección de arte, güey. Ahora sí rogaron a Lita. Ah, perdón. Deberías hacer dirección de arte, ¿sabes? ¿Cómo así? Porque siendo en dirección de arte, muchas veces se necesitan ubicar cosas así de ese tipo. Ah, no, sí tengo los datos, ¿ah? Los reales datos. Sí. Sí. O también hacen estos lugares donde encuentran cosas así de antaño, como candelabros, qué sé yo. Lo refaccionan y nunca falta una Lita a peso que quiere comprarlo. Eso sería un buen negocio, ¿no? Sí. Tener un montón de cosas así ya listas. Al final te compraste o no te compraste el candelabro. No, no me compré. Era demasiado caro. No tenía. Tenía 400 soles nomás. ¿En tu media? En mi media. No, acá, acá. Ah, ya. En el brazo. Como la seño, como la seño. 400 soles que son más o menos el cobro. Mi abuela ahí tenía hasta sencillo. Sencillo, tarjeta, billete, todo. Todo. Es que es un buen lugar. Bueno, en mi caso no hay... Un sencillo nomás al caso de decir. Pero no. Mi abuela, mi abuela ahí tenía fortuna. Mi abuela en el bracio tenía una fortuna, ¿no? Así como Six Nights. Six Nights acaba así. Sí, mi abuela tenía una pechua generosa y una fortuna tenía. Y si quiere está bien los dos. Sí, no olvides. No, no, no compré, no compré. Al final tuve que hacer mi video con lo que había. Lo hice en el castillo del Chancay. Ah, claro. Donde me dieron la facilidad, gracias a Dios, lo hice en el cuarto de la reina. Todo muy bonito y ahí tenía todo. ¿Penan ahí, no? Hoy, para grabar mi video, yo me dieron la posibilidad de echarme en la cama de la reina. Este, de por sí ya había un olor bastante fuerte. Y cuando subí, estaba grabando, entonces ellos estaba alisando la cámara y todo. Y estoy como que pensándole cómo voy a cantar y de la nada, la cama al costado del coche. Y dije, aguanta, soy yo. Pero luego volteé y miré al chico que me estaba alisando la cámara para que me grabe. Y me dijo, sí, también lo vi. Y ese ratito, y no sé cómo grabé, no sé cómo grabé, pero sí fue fuerte ese momento. Y el castillo del Chancay está justamente a la vista de la playa. Y estuvimos por esos caminos de abajo. Y es una sensación increíble. Yo nunca he visto esas cosas que pene. Y te cuento que la gente del castillo del Chancay no quiere publicidad de fantasmas. No quiere. Tú has sido, según tú, tú has sido publicidad. Y ojo, he conversado con gente que ha estado ahí, que ha visto. Pero tú hablas con los administradores, los dueños. No quieren que hagas un video paranormal ahí. No quieren. Me parece súper chévere que lo hagan. Y creo que jalaría un montón de gente. Pero ellos creen que sería negativo para su publicidad. Que se van niños también. Algo saben. Sí, algo ocultan. Algo ocultan. Pero tú le dijiste a los administradores. No. ¿Por qué me dan un cuarto embrujado? No, al contrario, agradecida con que me lo den. Porque era parte importante para contar la historia. O sea, si en adelante tú quieres grabar otro videoclip y alguien administra casonas embrujadas. Normal. Sí. O sea, si es para hacer un buen video. Sí. Obviamente. Tú me has dicho que ahora en tu próximo concierto, en diciembre, ¿verdad? El 2. Ahí van a estrear un nuevo tema. Mi nuevo tema, Luchadora. ¿Luchadora viene con un video? Sí. Así es. ¿Ya lo grabaste? Ya está grabado. La canción está basada un poco en mi vida. El compositor de esta canción que se llama José Abrán, que compuso para David Bisbal, Cristian Castro, muchos grandes artistas, que le agradezco por darme la oportunidad a mí. Lo escribió para mí al segundo día de conocerme. Escribió esta canción para mí basada un poco en mi historia. Y al pasar los días que fuimos viendo cómo más o menos lo vamos a llevar y eso, porque ya teníamos la letra, me dijo que íbamos a trabajar con dos músicos increíbles de nada más y nada menos que Luis Miguel y Bruno Marcio. En el trombón está Alejandro Carvalho y en la trompeta Arturo Soral, que están de gira ahorita con Luis Miguel, que están en mi proyecto aquí en Luchadora. Y tuve la fortuna de tener de coach vocal en la sesión vocal a la maestra Ballón. O sea que esta canción viene con personas muy capas que han estado confiando en mí desde el primer momento. ¿Qué fecha es el concierto? El 12 de diciembre. ¿2? En el Teatro Canut. Luchadora, el concierto. 12 de diciembre y Luchadora, el concierto. ¿Dónde está la venta de las entradas o todavía suelen? En Teleticket. Ya está en Teleticket. En Teleticket. Bien. ¿Vamos a buscar un par de entradas, yo creería? Claro que sí, por supuesto. Bien, gente. Y ahí te voy a esperar y si no vas. Me mandas un fantasma que me jale la pata. ¿Vas a ir a ver a Luis Miguel? ¿No? Quiero ir, pero no llegué a comprar las entradas. Yo iré aunque sea al revendedor. No es bueno, ¿no? Pero es el michurro michurro. ¿Tú estás soltera con alguien y tienes una pareja? ¿No? Claro, estoy no comprometida, pero sí tengo alguien. ¿Y no le has dicho que se porte con las entradas para Luis Miguel? Es que estamos chambeando. Ay, ya. ¿Tú vas a Luis Miguel o no, mi querido? Sí, mi papi michurro michurro. No, sí, me encantaría. Pero no tienes entradas. Pero imagínate. Yo voy a estar de todas maneras. No tengo entradas, pero yo te aseguro que voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí al igual que tú. ¿Ah? ¿Lo de candado irán? No sé, pero yo voy a estar ahí. Lo de candado ojalá que vaya. Sí, sí. Yo también. Yo de todas maneras. Yo de todas maneras. Para el grupo 5, por ejemplo, yo no conseguía tener entradas. Y me fui a rogar ahí la puerta que alguien me venda. Gracias a Dios me lo vendieron. Estuve... Pero en el de grupo 5 fue Bayón, ¿verdad? Claro. Madrina. No, yo no voy a estar molestando a la maestra. Pues no, no hay forma, no hay forma. Pero fui y este... Pero mucho riesgo que te estafen en la puerta. ¿O fue como un contacto? O sea, compré mi entrada. Ya. Compré una entrada. Este, fui con una amiga y la pasamos... Pero compraste tu entrada entonces de manera, digamos, regular en la web. Sí. No, ahí afuera, afuera. ¿Y no tenías miedo de que no dejen entrar? No, pues tenía... Pero tenía que arriesgar. O sea, era el grupo 5. Estaban un montón de artistas. No la hago. No la hago. Yo sí la arriesgué. Yo sí arriesgué. Yo nunca soy de eso. Yo tengo un amigo hace poco que precisamente para el grupo 5 se compró dos. Y una pasó, una no. Yo le dije... Yo para entrar le dije... Te pago si estoy adentro. ¿Y qué pasa si entras y ya no pagas? Claro. Espérate, ahí está pues. Ahí está pues. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Me voy? No, no, nada. Lo dejaron en el de colateral. Es que eso hacen otros. Yo me acuerdo que para este concierto... La verdad no lo quería quemar, pero sí lo dejé atrás. Para el concierto de Bad Bunny había unas chicas que habían dejado fuera a su mamá con la revendedora. Pobrecito. Entonces ya cuando mamá ya entramos, ya la mamá la pagaba. Le pagaban, claro. Pues es que hay que saber hacerlo. Está bien, está bien. Siempre se aprende algo nuevo. Sí. Pero no es recomendable. Eso no se aprende en la cachina. Oye, pero ese podría ser un gran video. Pero revendiendo entradas. Claro. ¿No? Y luego me voy al extranjero como... Como Momiyanki. Momiyanki ya llegó a Perú. ¿Ya llegó, no? Sí, pero no sé si está en Cana o... Creo que sí. Creo que sí la han guardado. Claro. Igual fácil revenden entradas para tu concierto. Bueno. Ahí estamos. De repente los revendedores están... ¿En Puerta también se venden? Sí, también. Para Teletiquette y tal. Teletiquette. Sí. Me veo loco. Este teatro se apoya. Este teatro sí... Gracias, de verdad. Me dieron todas las facilidades desde el primer momento. Este teatro sí da las facilidades de participación a Lita Peso. Bien. Lita, la gente va a escucharte cantar. Gente, hagan pedidos, ¿ya? Para ver qué... Pero nosotros tenemos aquí un guitarrista extraordinario. ¿Qué? Sí. ¿Quién? Que es el que hace además de los controles... Me estás hablando en serio. Sé que todos son dotados aquí. Todos son mil oficios. Sí. O sea, bueno, él canta. No te escuché convencer. Bueno. Hago lo que puedo decir. No, pero el otro día vino y se metió un feed con Chichi, ¿no? Se metió un feed de decir adiós de amén. Y la gente dijo, ese chico está sólido. Así que de repente hoy día sale también un... Bien. En inglés no. Un feed. Te alcanzo la guitarra. No llegué a calentar a este... No llegué a calentar. Claro. Pero... Que vaya calentando. A la escala. A ver. Pablo, 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 Pablo. Ah, ¿es en serio? ¿Sabes una de Dragon Ball? Uy. Esa sí la canta, ¿no? La canta. Ya, ¿sabes mi corazón encantado? Ya, bien. Puedes buscar la letra en tu celular, ¿ah? Mercado Otaku, gente, que cante la canción de Dragon Ball GT, mi corazón encantado. No, pues... Dejen su like. Cerrado, cerrado. Sí te la sabes, sí te la sabí. Pero quiero mirar, pero tengo que ver la letra. No, no, tiene que estar ahí. Gente, dejen un like, pues no, no sean mezquinos. ¿Tienes la letra ahí? Sí. A ver, la canta conmigo, pues. A ver. Es tu momento. Una ganadora de la voz. Claro. ¿No? Yo canto el coro y tú todo. Con el ganador del primer filtro. Ya, tú agarras el primer... ¿Te doy eso? Chapa tu micro, Chapa tu micro, Toto, tu micro. Vamos, Toto. Tú te lo sabes de memoria, que vas a ver la letra, terrible Otaku. Ya, mándate con la primera parte. Yo te hago el corito. Y Lita va el coro. ¿Estás listo, Lucho? Sí. Y la canta conmigo. Y dice así. Ya, tú vas a ir el coro. Ya, y dice así. Pero... Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado, ven toma mi mano. Pausa, pausa, pausa. Algo no está sonando bien. Que sea en otro tono. Tú estás cantando en otro tono y le estás tocando en otro tono. Más arriba. ¿Quieres que baje o tú quieres...? No, tienes que subir. Necesitamos hacer franco. ¿Quieres que subir? Sí, creo. Un, dos, tres, va. Mi corazón encantado. No, no, voy arriba. Sí. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo. Que admisionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida. No me importa si algo te interesa. Va. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. ¡Aplausos! Tengo que aprendérmelo. Es muy bonita. Por mi hermano y por mi estimado. Ah, es dragón bolero. Sí, y mi hermano también le gusta. ¿O takú tu hermano o no? No, no, no. ¿Pero le gustan los animes? Pero le gustan los animes. Ahí está. Todo el día, todo el día el dragón. Uy, la gente dice que cante pero solo lita, dice. Yo tengo un pedido. Tengo que aprenderla. Yo tengo un pedido, a capelazo. Esa de Cristina Aguilera que es, ahora que ya mi vida se encuentra normal. Ay, pero me acuerdo de ti. Pero la estrofa, la estrofa, la estrofa. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Ahora que me ha devuelto la seguridad. Ahora ya, no hay más dolor. Ahora al fin, vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace triza. Pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace triza. Bajo esa guitarra ahí, ¿eh? No, bajo, al lado. Creo que a capelazo. Espectacular. Lo vendí bien, lo vendí bien. ¿Hay a tú? Pero está bien, está bien. Una canción que te la sepas, ¿sabes? Una sí. Una que te la sepas. ¿La que tú le decías? Ahora sí, ahora sí, Lucho. Una que de verdad sepas. Una sí que de verdad sepas. Una que sí sepas tocar. Oye, la gente dice... Ah, sí, tal vez... Esta a ti se la sabes. Oye, verdad, yo creo que está en su nota, ¿eh? ¿Ah? ¿Le está en la nota de buen nombre? Sí, claro. ¿Tú ves potencia? ¿Qué dice Morán? ¿Qué dice de todo esto? ¿Qué dice Morán? Va, va, dices. ¿Qué? ¿Tú qué vas a tocar? ¡Ah, no! ¿Qué? Se lanzó, se lanzó el manager, ¿ah? ¿Cómo se llama la canción? Te quiero tanto. Te quiero tanto, creo que está... ¿Qué? O sea que... ¿Cómo? Métele más. Te quiero tanto, se llama. ¿Por qué no tengo la letra? ¿Tiene la letra ahí? Me pongo en modo Morán. Tú me dices Morán y me monto en modo. Me pongo en modo Morán, Charly. ¿Cómo expresarme bien? Sí, tal vez pudiera hacerte ver... Escucha, 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 escucha el tono, escucha el tono. A ver. Ahí viene. Sí, tal vez pudieras comprender que no sé... Ahí está. ¿Cómo expresarme bien? Sí, tal vez pudiera hacerte ver... No, 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 no la agarro, ni. ¿Qué dice Morán? ¿Qué dice todo esto, Morán? No, no la agarro, no la agarro. No va, no va, no va, no va, no va. Sí, pues no la sé muy bien. Tal vez me harías muy feliz, sí, tal vez me lo podrías decir, sí, tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más, pequeña traviesa, pequeña traviesa. Te quiero tanto, 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 cada millón nadie va, pequeña traviesa, no lo hay. Animaciones, bodas, pedidas de mano. Te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo más. Qué lindo canto, qué lindo canto. Deja el micro ya colgado, ya está, que fluya, que fluya, Lita. Gente, matrimonios, eventos, pies de mano, privados, eventos de cualquier tipo, cosas románticas. Cumpleaños de viejitas. Cumpleaños de viejitas, Lita Peso. Número para contrato, nuevamente. Nueve, cuatro, cinco, seis, diez, nueve, nueve, uno. Ahí pueden llamarme para cualquier evento. Una vez me tocó, les cuento. Sí, cuéntanos, cuéntanos. Para una señora que tenía una casa increíble, o sea, top, 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 top. La casa. La casa. Ya. Llegué y yo, bueno, lo normal es que cante un cumpleaños o que sea para un grupo pequeño, pero esta vez iba a cantar para solamente una señora. Ya. Este, entré y empiezo, ¿no? Y el público, y la señora estaba en su sala y parece que seguía mi carrera y veía mis canciones de La Pantojita en ese momento. Y le hice un show para ella solita en su casa y hasta que empiezo a meterle otras canciones de boleros que a mí me encanta cantar. Y en una de esas canto Sombras. Sombras nada más acariciando mis manos. Y me separa del sillón y me jala, me agarra de la mano y me lleva por la casa. Y yo pensando mientras cantaba, escucha la señora que me va a dar un disco de Solís. No, de repente me dé algo de... Estaba pensando, ¿no? Ya. Y entré a un cuarto, donde estaba su esposo, en cama. Fue... No, miércoles. ¡Wow! Fue una de las experiencias, no sé si hermosas, pero fue para salir de esa casa aprendiendo muchas cosas. Canté y ella se le acercaba al esposo. No se podía mover el señor. Nada. Le cantaba y le decía, te amo. Le decía, ha venido Lita. Te está cantando. Y el señor no se movía y era como una cosa que a mí me chocó. No sé cómo yo pude cantar. Estaba con los enfermeros y decía, ok. Me salió y me abraza al terminar la canción y me dice, gracias Lita. Esto es para mí una despedida. Y yo, no hay forma. Era mi última canción que tenía que cantar. Entonces, yo me quedé. Por más tiempo le canté una última canción. Y en esa viene el señor, que no sé cómo la trajeron en la silla de ruedas. Y ella le empezaba a bailar. Le empezaba a bailar. Le empezaba a bailar y decía, wow. Y dentro, ya para irme, le canto una canción que es para toda la vida. Que es una de mis favoritas de la vida. Que justamente habla del amor verdadero, ¿no? El amor que yo siento por ti es algo diferente. Hay amores que nos quitan. Y le canté esa canción. Y todos en la casa era full lágrimas. Full lágrimas. Era una despedida muy bonita. No sé, bonita, pero para mí fue... No, bonita, de hecho. Salí de esa casa y me olvidé de cobrar. Salí y me olvidé de cobrar. Y fue realmente una experiencia que marcó mi vida. Realmente hay amor sincero. Hay amor verdadero. ¿Y de verdad te fuiste sin cobrar? Me fuiste sin cobrar. Lloramos todos. Yo creo que hay como un bujo, ¿no? O sea, puedes llorar y ya no te cobrar. No, yo por eso diría... Eso creo que hay que aprender. Bueno, señor, más bien un plus, ¿no? Sí, claro. Un plus. Claro. Un plus, mire, que me he acercado hasta ahí. ¡Calla! No, no, no. Yo le diría, ¿usted cree que acá vendría el Juan Gabriel de Dios hoy? No. Claro. ¿Usted cree que acá vendría, no? Me compare, ¿cómo se llama? ¿El de Vilma Palma? No. Claro. ¿Quién viene? Tu patojita, papá. ¿Quién más? Claro. No, pero fue muy bonito. Fue un momento muy especial. Claro. Y así quedó para siempre. Quedó, marcó. Incluso tengo un video que obviamente no lo voy a mostrar por respecto a la familia. Obvio, obvio, obvio. Pero... Me quedé sin habla y me puse a... No sé, a filo, a fuera de la vida. ¿Y qué te dijo tu manager cuando dijiste no he cobrado? ¿Te dijo algo? Él se olvidó de cobrar, él estaba llorando. ¿Cómo vas a cobrar? Después ya que salimos... Pero lloraron. Y era el momento que... Salimos de la casa, estuvimos como dos horas en silencio. Y cuando llegamos ya para ir a almorzar... ¿Cómo pagamos? Aguanta. No he cobrado, me dice. Aguanta, ¿con qué pagamos? No he cobrado, ya. Ya déjalo, pues no. Entonces, si la señora es consciente de duda, sí nos viene. Ah, ¿tú confiaste en que la señora... Claro, no queríamos molestar en ese momento. Se pongo una mano al pecho. Salimos llorando. A propósito, se acaba. ¿Quién te pregunta, harías un feed con Nicole Sinchi? ¿Nicole Sinchi? Sí. Claro, canta muy bonito Nicole. Está ahorita... En su etapa solista. Solista. Qué chévere, a veces es... Ser solista es súper complicado, súper difícil. Hay muchas cosas. ¿Te ofrecieron en algún momento estar en grupo, de repente? Sí, sí. En cumbia y en salsa. Ajá. Solo que en su momento, yo estaba manejada por mi papá. Hasta hace tres años ya que estoy de manera independiente. Fue muy complicado por... Por de acuerdo a horarios. Me acuerdo una vez que para entrar a la agrupación mi papá dijo, no, este... Yo entiendo que las señoritas son bastante... Bueno, bien... Bien, ¿no? Despachadas. Despachadas. Y bueno, pues... Mi hija. A su madre. Generoso padre. A su madre. Ay, ¿qué a la...? No, pero la podemos lukear y no sé qué, no sé cuánto. Me hubiera encantado poder pertenecer en ese momento, pero claro, estaba en otra etapa de mi vida donde estaba manteniendo junto con mi padre a toda, casi toda mi familia. ¿Era Corazón Serrano? No, no, no. Ah, ya, ok. Y bueno, ya. No, 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 no la chunté, no, 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 no la agarré, no agarré, pero... ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado ahí? No lo sé. No lo sé, pero sí me hubiera gustado. Y nunca, o sea, me imagino que esas ofertas eventualmente no dejan de llegar, ¿no? Por ahí si te invitan nuevamente a una agrupación o tal, ¿lo considerarías? ¿Para entrar en una agrupación? No sé. No sé, por ejemplo, te llama Corazón Serrano, te llama un grupo de YouSalsa, o sea, son tentación, qué sé yo. De repente, antes, antes de la voz, hubiera dicho que sí, ya totalmente, pero ahora no. No, no sabes eso, es... No, tal vez hacer un feed, hacer un feed me encantaría compartir, pero ya pertenecer a una agrupación, creo que no, por ahora no. No, no, estoy enfocada en ya hacer mi carrera, sé todo lo que viene, y más en el género que estoy, que es muy difícil, que es la balada, la balada pop, sea lo que yo... Yo creo que la balada en un momento medio que ya fue, y ahora es más como... He visto baladas, pero más como balada urbana. Exacto, exacto, exacto. Yo estoy en un momento donde estoy experimentando, estoy... Soy relativamente nueva en esto, y decidí empezar con lo que yo sé, con lo que me siento cómoda, y sé que el público también me ubica, ¿no? Claro. Ya, eso no... Pero eso no quita en que yo pueda, de repente, hacer algo más... Bailable. Claro, bailable. En algún momento también pensé en una balada urbana, entonces estoy en ese mundo... ¿Te gustan baladas urbanas algunas? ¡Claro! ¿Como cuál es? Es que me encantan tus besos, cuando con ganas la boca me miras, y que me encantan los besos, con que me levantas todos los días. O sea, es muy bonita. La gente quiere que haga un feed con Skill Bea, sería lo caso. Skill Bea es el cantante que hizo la canción del intro de este programa. Ajá. ¡Qué dato curioso! Skill también participó en la voz, pero él pasó el primer filtro. A diferencia de Toto. Claro. No es necesario que lo digas. Bueno, pasó el primer filtro, y dice que le ofreció un contrato, solo no tú sabes eso. Sí. Entonces, que tiene que firmar, y una de las cláusulas de este contrato, es que tú no puedes estrenar canciones, o no puedes estrenar temas pro... Claro, depende... No puedes hacer tu música, por un tiempo. Depende hasta qué posición has llegado, ¿no? Como si dejaste solo las audiciones, repechaje, final. O sea, hay diferentes tipos. Y en este caso, no puedes lanzar tres meses, al parecer. Tres meses. Después de la emisión del programa. Después de la emisión del programa. Después de la emisión del programa. Claro, entonces él dijo como que sacó su cuenta, eran como seis meses. Y dijo, seis meses no vas a sacar nada. Y dijo, toma tu contrato, morame. Claro. Y se fue. Ahora, imagino que conforme pasas filtros, también ese contrato se hace más exigente. O sea, te ponen más cláusulas, más complicadas. Sí. Ay, qué fregado. Hay cláusulas tipo que tú no puedes decir. ¿Estás prohibida de decir algunas cosas? Sí. Qué fuerte, ¿no? ¿Ya has visto cosas fuertes? Lita sabe cosas. Lita sabe cosas. Lita sabe cosas un montón. Sabe cosas un montón, obviamente. Sí, claro. Ya, mermed, ¿no? Ahí te cuento todo. Ahí te cuento la firme, dices. ¿Irías a la casa de Magali, no? No sé. Quizás. Bien, bien. Me gusta una persona abierta a esas posibilidades. ¿Verdad? ¿La harías, Carlos? Yo sí, Uso. ¿Sí? ¿Tú? No, no la hago. Oye, pero se han portado horrible con la Uchulú, güey. Por eso te digo, no la hago. Sí, un beso para ella, de verdad. No, la Uchulú de la selva representa. Mal. Mal, además, porque Chibolín, o sea, se supone que su hija está súper metida en la comunidad gay, Chibolín mismo le encanta. También, este, ¿cómo se llama el otro? Y a Carlos Cacho también, ven. Sí, me dio mucha pena. Ha justificado todo el show business, ha justificado todo. Sí. Le han hecho mierda. Pero hay todo un tema con los gays old school, son más obtusos que los gays actuales, creo. ¿Son gays conserva? Sí, como Beto Ortiz. Beto Ortiz, es que, por ejemplo, Beto Ortiz también es de la generación gay, en la que gay era yo tengo a mi pareja que es otro hombre, pasivo, activo, y se acabó el payaso. Entonces, ahora que ya la diversidad sexual es mucho más amplia, la gente está metida en el género fluido, en el todos contra todos, etc., ya lo ven como algo de repente, no sé, muy extremo, ¿no? El hecho de que le vayan y le digan, Uchulú, ¿dónde está tu DNI? Ya es un poco mala onda. Claro. Les ponen. Hay un límite también, ¿no? Para hacer las bromas. Sí me dio pena. ¿Fuerte? Sí, fue fuerte. Uchulú, estamos contigo. Uchulú, tu casa. ¿Tú conoces a Uchulú? No, pero sí, este, nos likeamos ahí el Instagram. Ah, ¿sí se sigue? Sí, nos seguimos. ¿Quién es tu seguidor más famoso en Instagram? Fuerte. Uy, ¿quién puede ser? Bueno, me sigue la maestra de Bayun. Me sigue, eh, hay muchos. Uy, se puso 20, ¿verdad? Hay muchos. Bueno, para mí, para mí. Espero que me siga en algún momento la Mon. Mon, te amo. La Mon La Ferti. La Mon La Ferti. Me encantan sus canciones. Temazos. Amárrame, Temazo. Amárrame, Tormento. Tu falta de querer. Ah, Tormento. Tormento de amor. No, pues. Pasión de mujer. Ya fue Carlitos. No, el Tormento. Nadie más te amará. Una canción muy fuerte. Claro. Pero ahí está. Y eso de que había una canción a, ¿cómo se llama? A Burneo. ¿Es Floro o es cierto? Ah, decían que Mon La Ferti había estado con... Claro, que les lanzó una canción que era para él. No, es Floro, es Floro. ¿Sí? Hasta donde yo sé es Floro. Ah, chifras. Pero me imagino que él querrá que sea cierto, pero... Claro. Es Floro, es Floro. No, igual no sé más detalles. Se me cayó un héroe. No fue a él, dice la gente, ¿no? Uy, ya llegaron los Lita Peso Lovers también. Que dicen saludos a Lita. Lita, te queremos. Lita Peso, un corazoncito. Lita, mandan un saludo a todas las enfermeras del Perú en su día. ¿Qué canción le dedicarías a las enfermeras del Perú? Ay. Ahí está. Un beso para ustedes. También Día de la Policía Nacional. Dicen, ¿qué canción le dedicas a la policía, Lita Peso? Tuve problemas de difícil solución en una época difícil de mi vida. Cumpleaños de Toto próximamente. ¿Qué canción le dedicas? Dios mío. No. No cantes, no cantes. No cantes. No. No cantes. No, no, no. No puedo estar sin ti. Ahí está. Uy, qué bonita canción. Qué bonita canción. Rosana. Eres súper baladista, ¿no? Me encanta la balada. Pero sí, escucho de todo, ¿eh? Escucho de todo, me meto a mi música. ¿Imito voces? A ver, a ver, a ver. ¿Qué te sabe? Uy, caray. Puedo hacer un verso de imitaciones. Por ahí tengo algo en mis cositas. Yo también. Todos acá tenemos una. A ver. A ver, sacame una. Shakira. Para amarte. Necesito una razón. Y es difícil creer que no existe una más que este amor. Tú. Qué asco. Bueno, la verdad es que necesito prepararte mucho más si quieres llegar a esto. Qué asco, la verdad. Qué asco. Este, la verdad es que me ha gustado mucho. Está bien simpático. Solo nosotros. Nadie más, Carlos. Y con eso me gané mis tuppers, ¿sabes? Bien, bien, bien. Me gané mis tuppers. Esa invitación igual me sonó a varios, ¿sabes? Me sonó a varios. ¿Quién es esa invitación? El Tapir 590. Ah, nunca lo olvidemos. Claro. Nunca lo olvidemos. Jamás. El Tapir 590. No sé qué está haciendo Tapir ahorita. Respeta, Tapir. Segunda invitación. Lita Peso. Ay, ya. Es tu momento. Lamón. Dale. Ay, quiere medio a poco. Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame. Pero que parezca que me estás haciendo daño. Amarrame. Esta chica Lita Peso, la verdad. Esta chica Lita Peso es de izquierda, seguramente. La verdad está. Estoy jugando a ustedes, todos los caviares están que botan así. De verdad que yo no sé a dónde voy a llegar con esta chica. Así que, por favor, dejen de apoyarla. Ha cantado precioso, me encantó, Carlos, me encantó. Oye, qué triste. Esa huevada se está bien pendeja. Siguiente invitación, Lita Peso. ¿Quién, quién? ¿Cuál es la canción de Talía? ¿Cuál es la canción de Talía? Esa canción no me sale. De amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. No, ahí sí ya me cagaste. Ya sé las que tengo. Gente, no, tenía otras. Pero, gente, por favor, a ver quién. Qué interesante te vas. Mickey Mouse tampoco te... ¿Tú sabes Mickey Mouse? Creo que nos cagó a los dos, Carlitos. Ajá, y acá también dicen que te sale un Ariana Grande, ¿no? ¿Ariana Grande? ¿Te pareces? No, me encantaría, me encantaría. Hay un pare... Miley Cyrus también. Este... Pluto, Barney. No, dicen que... Piruanas, ¿te sabes? Dicen Corazón Serrano, Dina Paukar. Dina Paukar. No, no lo sé. Eva Young. Mari Carmen. Mari Carmen, yo creo. Lo tiene, lo tiene. Hoy, hoy, descubrí lo mucho que te amaba. Cariño mío, tú eras sin duda mi gran amor. Tú, que tantas cosas lindas me decías. Ya, tú. No, ya, ya estoy con ese. Yo también estoy. Cabo, cabo. Tigresa del Oriente. Sí. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel. No, pero la tigresa es un temazo que se llama Nuevo Amanecer. Que además, te rescato eso y mando un saludo a la tigresa. Porque es un mensaje tan lleno de calidez. Que es, mientras hay vida y salud, siempre hay un nuevo amanecer. Mientras hay vida y salud, aprovecha para ser feliz. Te lo dijo tu amiga, la tigresa del Oriente. Garritas positivas. Qué bonito. Sí, temazo, además. Bonito mensaje. Sí, súper, súper, súper. Wendy Zulka también. Son parte de los componentes de nuestros artistas más internacionales. Los artistas meme del Perú. Tenemos que abrazar eso. Siempre lo digo. Imite a Michelle Soifer o a Milena Huarton. Dios mío. Michelle Soifer no me sale. Pero Milena puede ser. Así que ven y pásame el azúcar. Me cae. Qué raro, güey. Ah, la miércoles. Me miro al espejo y veo las marcas en mi piel. De tu amor en mi ser por mi dolor. Wow. Caramelo, Monique Pardo. Caramelo, caramelo. No me quites mi caramelo. Hay algo que haga mal, Lita. A la miércoles, güey. Esa voz está demasiado dominada. Págale un concierto, Orozco. Mejor que Amy Gutiérrez, dicen. ¿Sabes quién es Rod Stewart? No, perdóneme. Ah, ya, perfecto. Buena. Ahí estamos bien. ¿Y qué más? Había una persona más. Amy vino acá y dijo que estaba aprendiendo también quién era Rod Stewart. Y no estaba. ¿Cuál es la última película que has visto en el cine? ¿Qué tipo de película? ¿Cuál es la última película que fuiste a ver al cine? Ah, el superhéroe de Escarabajo Azul. Oye, ¿qué tal está? Está increíble, está buenaza. ¿Fueron juntís? Sí, fuimos con mi hermano, él. Y fue increíble. Definitivamente ahí quería mostrar mucho la cultura mexicana. Y lo han logrado en todas las formas posibles. Viene el... Gente, me acaban de confirmar que por los miembros de la comunidad también vamos a sortear entradas. Bueno, vamos a tener entradas para la Elita Peso. Pero también tenemos entradas para este fin de semana para el Reggaetón Lima Festival 3. ¡Bien! ¿Te interesa ir o no, mi querida Elita? Obviamente. ¿Tienes fecha este fin de semana o no? Sí, pero puedo hacerme un hueco. Bien. Está Wisin Yandel, Anuel AA, Tego Calderón, Mike Towers, Nati Natasha. ¡Uf! Criminal. Criminal. Rafi Mercenario, Lunai. Maña. No, sí, tío, está la gente de... Ay, me... Está la gente de peso. Momento del Slam. Slam de Ouke con... Dilo nomás. ¿Cuál es tu nombre completo? Juan Manuel Mejía Zamora. ¿Cuál es tu signo, soyacal? Aries. ¿Tienes algún apodo? Tres. ¿Qué apodo? Napa pasivo. Pasivo. Toretto de Cajayagua. Krilin de Ambiente. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 18 de abril. ¿Cuál es tu color preferido? Azul. ¿Cómo te consideras? Jodido. ¿En qué colegio estudiaste? Colegio Nacional Mixto 1182 El Bosque. ¿Cuál es el curso que más te gustaba? Matemáticas. ¿Quién te gusta? ¿Quién me gusta? Sí. A ver. Andrés Vice. Yo también. ¿Eres virgen de labios? No. ¿Qué país te gustaría conocer? China. ¿Qué tipo de películas te gustan? Cómicas. Policiales. ¿Tienes un amor imposible? Amores imposibles. No, todos los he conseguido. ¡Asú! ¡Mare! Tranquilo. Tranquilo. ¡Pierro poquito! ¿Cuál es el nombre de tu amor platónico? Amor platónico. Kim Basinger. Busquen. Noventas. Sí, sí, claro. Noventas. ¿Eres celoso? Eh, no. ¿Cuál es la canción que te hace llorar? Ah, esa es una buena. Monsters. ¿Monsters? Hubo una que sacó, este... En Estados Unidos un... Habla de la muerte de un papá. Ya. Lacrimogena total. ¿Existe un lugar favorito para que te besen? ¿Existe un lugar favorito para que te besen? ¿Un lugar favorito para que te besen? ¿Del cuerpo dices? Ah, no, no. Ah, perdón. Un lugar. Paso, madre. Un lugar favorito, este... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás enamorado? Sí. Claro que sí. ¿Quién fue tu primer amor? Mi primer amor. Mi mamá. No, no. Estamos en el slam de Oake con Lita Peso. ¿Cuál es tu nombre completo? Lita Melisa Peso Cauper. ¿Qué? Oye, no es con Cauper. Cauper es bien desde la selva. Sí. Súper. ¿Cuál es tu signo social? Aries. ¿Tienes algún apodo? Tenía. Bueno, me llaman Litochki. Me decían Piolín en el colegio. Y eso, solo eso. Piolín es un apodo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 4 de abril. ¿Cuál es tu color preferido? El rosa pastel. ¿Cuál es? ¿Cómo te consideras? Divertida. ¿En qué colegio estudias? ¿O estudiaste? Estudié en dos colegios. En la Loreto, Nuestra Señora de Loreto, en Iquitos, y Nuestra Señora de la Salud. ¿Cuál es el curso que más te gustaba? Arte. ¿Quién te gusta? ¿Quién me gusta en la actualidad? Fue mi chico, pues, ¿no? Ah, no. Pasa a decir su nombre. Un beso. Un beso para él. Ya todos saben. En mis redes están. ¿Qué país te gustaría conocer? Ahorita, México. ¿Qué tipo de películas te gustan? Acción, comedia romántica. Esas dos. ¿Tienes un amor imposible? Ay, sí. ¿Perdón? ¿Cuál es el nombre de tu amor platónico? Me gustan dos, pero voy por el chinito, el Park Bon Joon. Ay, lo siento. Ah, ¿te gusta esa vuelta? Los doramas son dos. Sí, eres muy bien. No, nunca. ¿Eres doramera? Sí, me encanta. Al menos en series, sí. Súper. Ahorita vamos a retomar el tema del dorama. ¿Eres celosa? Ay. Eso sí, de todas maneras. Sí, soy celosa, pero controlada. ¿Qué canción te hace llorar? Uy. Para toda la vida, esta canción que les dije. Ah, toda la vida. Manuel. ¿Cuál? Es un bolero hermoso, antiguo, muy bonito. ¿Existe un lugar favorito para que te besen? Sí. Es decir, ¿en el cuerpo? ¿Cómo? ¿O en un lugar X? El que tú quieras decirlo, ¿no? Ah, ya. Bueno, ¿en un lugar favorito donde me besen? Creo que mejor no vas a atar el precio de la presentación. Sí, me gusta de aquí. Ah, no quita. Bien. ¿Quién fue tu primer amor? Con el que estoy ahora. No, ¿es tu primer amor? Sí. Ah, la miércoles. Si un día terminan, va a ser bravo. Sí. Ni en la casa de la viejita ya van a llorar. Ni en la casa de la viejita. Ese, el primero es el que se llora, pero yo no almorcé dos días. ¿Qué tanto te pegó? Mira, no almorcé dos días. No salí de mi casa dos meses. Así estaba, bravo. No salía de mi casa dos meses. Después ya empecé a comer más o menos, pero había armado una playlist solo para pensar en ella. Yo cantaba lo de Pedro Suárez. Y pensaba, pensaba, siempre pensé que un día se iba a arrepentir, iba a volver. Nunca. No, obviamente nunca. No, es más, cuando yo ya un poco salí al aire y ya estaba con otro. ¡No! Sí, claro. Duro golpe, duro golpe. Yo creo que me estaba cocinando ya desde antes. Fácil, yo creo que me estaba cocinando. ¿Pero tú después estuviste con alguien y a la chica le chocó o no? No, que le va a chocar. Pero hay casos que le chocan, ¿no? Como que, ah, yo sí, pero tú no. Ah, sí. Eso quisiera uno. Eso quisiera uno, claro. Yo quisiera que le hubiese chocado, que se hubiera retorcido y haya sufrido la décima parte de lo que yo sufrí. Que deje comer un día siquiera. Pero no, no fue así. ¡Oh! Tal cual. Fuerte. Qué fuerte, o sea, ni terminé. Para esa primera tienes que tener la cabeza bien amoblada porque esa primera... ¿Cómo fue tu primera gran ruptura? Dilo nomás. Yo llegaba a mi casa, este, yo estoy con una chica como cinco años más o menos. Llegué a mi casa, agarraba la guitarra y me ponía a cantar este, no pensé que era amor. ¡No, aso! No pensé que era amor y lo dejaba. Esa canción es buenísima. Y después otra parte de este juego, Ian Marco. Esas dos canciones, me torturaba, todos los días me torturaba. O sea, ¿te gustó? Me gustaba el dolor. Sí, me gustaba el dolor. Tienes que agarrarle el jueguito, sí. Es más, llegaba la guitarra. Llegó nuestro momento. Y yo después de no haber salido todo ese tiempo, una vez salí y me llevaron a un evento de una cerveza. Fuimos a hacer y regalaban cerveza. Me tomé un par de chelas, porque yo no tomo mucho, pero yo con dos chelas ya estoy sabroso. Y entonces me tomé un par de chelas, regresé a mi casa y le mandé un correo. Un correo. ¡No! Ni siquiera un mes. No. Un correo que venía escribiendo todos los días por dos meses sin enviar. Porque dije, voy a hacer un correo como si ese correo, o sea, es más para liberarme yo, no para enviarlo. Tu catarsis. Y lo tenía ahí como una catarsis. Todos los días modificaba una línea, agregaba un párrafo, borraba un párrafo. ¿Y se puede saber qué lo escribías? Borraba la parte de ella. Te voy a encontrar, vas a ver. Yo dije, tengo por ir correo, pero sí, una vez... ¿Qué? ¿Lo tienes aún todavía? Sí, claro. No, cabrón. Pero yo una vez se lo leí a mi vieja, porque una vez mi vieja me buscó para almorzar. Fui y le dije, ¿cómo te sientes? No, me siento afectado, pues, ¿no? Pero he escrito todo en un correo, le dije. Pero nunca se lo voy a enviar. A ver el correo me dijo, ya. Se lo mostré, puta, que mi vieja a la mitad de correo estaba llorando. ¡Ay, no! Y me dijo, mamá, ¿pero por qué lloras? Entonces, es que como madre me duele ver a mi hijo sufrir, me dice. Voy a buscarle esas cosas. Y mi mamá, voy a buscar esas cosas. ¡No! Y mi mamá me estaba llorando, de verdad. Pero yo no pensé nunca en ver el correo, hasta que fui un día, me tomé un par de copas y mandé ese correo. Bendita Chela. Y bueno, ¿qué? Dos semanas después recibí respuesta. Oye, mi correo era tres páginas. Ya. La respuesta era en dos fragmentos, no recibido. Chévere, Carlos. Así. El manito arriba. Qué bueno que pienses así de mí. Saludos. ¿Qué? No, no, no. No me decí esas líneas. No tanto así, pero me di cuenta más bien con eso, como que dije, maña, como que yo lo he puesto así y para ella era más un trámite. O sea, pero no está mal ella, simplemente es que a veces pasa, pues, ¿no? A veces para ti es el gran amor de tu vida y para la otra persona estaba buscando otra cosa y pasa. Nos usan, nos usan mucho los hombres. Entonces lo entendí y pasé para adelante. ¡Ay, qué fuerte! Y era chivolo, también tenía veintipocos por ahí en ese momento. No es que querramos meterte en miedo, Lita, o sea. No, olvídate. Esa relación va a durar para siempre, Lita. Sí, sí, sí. Va a ser eterna. Ay, Dios mío. Invítanos a la boda. Sí. No, no puede ser. Oye, amigo Toto, ¿puedes ir a ver a la recepción si nos han llegado un paquete? Este, porque en teoría debería haber llegado un paquete para Lita Peso. ¿Ahí hay? Sí, este, pero vamos a ver si ha llegado. A veces llegan las sorpresas, a veces no llegan las sorpresas. Pero vamos a ver si ha llegado. ¡Qué lindo! ¿Te gustan las sorpresas? Me encanta. Ha llegado, creo. Surprise, surprise. Pero me encanta cuando son así como que súper íntimo. O a veces cuando, por ejemplo, mi cumpleaños me llegan a hacer en natas. Me gusta, pero me pongo un poco... ¿Yo? Tímida. ¿En recepción? Sí, pregunta. ¿Ha llegado algo para Oroco o no? ¿Qué regalo sería un regalo que no te agrade? Hay chicas que dicen, no me gustan los peluches. Detesto los peluches. ¿Qué regalo serías tú? Te lo voy a aceptar, pero no es necesariamente lo que más me gusta. ¿Hay algo? En la onda romántica, ¿no? Claro. No me gusta mucho cuando es... Que todos miren. No sé si me pretende. O sea, como que te da un concierto, elita peso, y sube alguien a decir... Quiero que le dediques esta canción a mi novia que está ahí en el escenario. Ponchen a mi novia. Puta que eso es horrible. Esa, esa no me gusta mucho. Se pierde el feeling, ¿no? Es horrible, tío. No, es que... Gracias. No, yo el otro día fui a un concierto de Corazón Serrano y pide el micro un tipo y se sube y dice no sé cuánto, ¿no? Que yo, este, quiero dedicarle esto para mi chica que está por ahí. Que venga la chica. Puta que la chica tiene que venir, se sube, se arrodilla y le pide la mano. No va a durar. Qué vergüenza. No va a durar eso. Eso no va a durar. Y te vas a acordar y vas a decir, qué huevo fui. Vas a terminar mandando tu correo borracho. Sí. Y no solo eso. Y sabes que sentí que las chicas de Corazón, todos los del grupo, los músicos, saben que eso es por las huevas, que nunca va a durar. Claro. Ahí se caen de ríos. ¿Te ha pasado? Que te han dicho, ¿lita? Esa canción para mi forajida que está ahí en el medio. Claro. Claro. He cantado también en pelis de semana. Para mi forajida. Para mi forajida, para mi bandida. Para mi tóxica. Para mi tóxica. Para mi tóxica, sí. Para mi marciano que está ahí. He cantado en pedidas de mano, he cantado en conciertos. Solo hay uno, me dices. Donde me mandan papelitos. Todas. Y me dicen, por favor, que está en la mesa tal. Entonces yo sin lentes. Claro. Un saludo para Vanessa. No, Valeria. Ah, Valeria. ¿Cómo estás? ¿Tú sabes quién es este Mr. Beast? Sí. Ya, el youtuber más grande del mundo. Yes. Ha hecho su propia hamburguesa. ¿Qué? Y conseguí que vamos a probar en vivo esas hamburguesas. ¡Me estás fregando! Sí. Con papa y hamburguesa. Gente, Mr. Beast ha sacado su propia hamburguesa. De verdad, ya llegó. Llegó a partir de... Acaba de traerlo a Perú. Solo aquí, solo aquí, señora. Acaba de traerlo a Perú hace par de días. Hice la gestión. Mr. Beast, mi pata, ¿no? Le dije a Cholo... Ah, qué chévere. Preséntamelo. Le dije a Cholo, mándame unas hamburguesas, ¿no? A ver qué onda y que vamos a probarlas en vivo. A ver si hay millones. Por favor, que haya plata. ¡Que sí! Por favor, que haya plata. ¿Que se pueda abrirlo ya? Ah, ábrelo ya, que se enfría. Ábrelo, que se enfría. Es más, él está haciendo una dinámica, ¿no? El primero va a caberse toda mi hamburguesa en... No, eso luego, pues, obvio. ¡Wow, wow, wow! Se llevan un millón de horas. Ya, las papitas se ven bonitas, finitas. Ya, desde el primero cateo de papas. Gente, las hamburguesas de Mr. Beast han llegado... Están disponibles en pedidos ya. Nos han llegado, vamos a ver qué tal está. Oye, Aracán. Como, en verdad... Buena presentación, ¿ah? Y no es que tenga ningún contrato con eso. O sea, si está feo, dilo. Ah, ya. ¿Se puede? Por favor, dilo. Yo voy a decirlo... Me pareció bien, regular, más o menos. Quiero saber. Dilo nomás. No, no como... Primero la papa. Primero la papa. Es que como con mis amigos foodies tengo que decir que está rico. ¡Ay, perdón! Ya lo he hecho. Ya lo quemo. Esto es una receta mágica. Si no te gusta, dime. Yo ya lo dije, ya lo dije. Lo dijo Carlos, lo dijo Carlos. La papa está rica. ¿Te gustó la papa? A mí también. Obviamente que cuando viene en cajita... Ya no es lo mismo. Lo que suda, obviamente. Pero está. Está rica. Ahora, presentación digna de Mr. Vista. Sí, sólida. Bien colorida. Me gustó, sí. Bien propio del Mr. Vista. ¡Oh, mira! Un niño de cinco años no abre. No, ahora está. Está calientita. ¿Está calientita? Sí. Va acá, acá. A ver, a ver. Buenas, papitas. ¿Tú qué opinas de las papas? Yo también apruebo esas papas. Están ricas. Sabrosas. Falta la opinión de Dilo nomás. No, inevitable que están remojaditas porque están ahí tapaditas. Hay gente que va a decir, pero están remojadas. Están en una cajita, pero están buenas. Hamburguesas. Solo tiene unas, Mr. Vista. Ah, ok. Ya. Que son las de Mr. Vista. Primer plano de Lita Peso. Testeo de hamburguesa número uno, Lita Peso. Si te... Dímela, si te gusta o te gusta. Si no, no. Hay cremas también por ahí. Pero también acá hay el tema de gustos, ¿ah? Por ejemplo. Por ejemplo. A mí. Lo siento, pero no me gusta la cebolla. Ya, a mí tampoco. No me gusta. Odio la cebolla. Pero voy a sacar la cebolla. Yo también la saco. Yo voy a comer cebolla por ustedes. Ah, no, pero el mío no le he visto que tenga cebolla. ¿Cómo has visto que tiene cebolla? Ya, acá había una cebolla. Ya, vamos a probar. Ya, a ver, dale. Papelito de aluminio. Primer plano de Dilo nomás. Déjame explorar. Dilo nomás primero, está viendo qué onda. Está rica. El pan, suavecito. Y yo diciendo, ¿no? El pan suavecito. Es un smashburger, ¿no? Sí. No, eso luego, eso luego. Está agradable. Sí, sí, sí. A ver, mis... Yo voy a disfrutarla mejor y yo sacaría toda la cebolla, pero todo está bien. Está rico. Mira, es un conocedor, mister. Dilo nomás, ha probado en tacora, ha probado hamburguesería en todas partes. Todas las mañas que uno aprende para ganar minutos en los... Ponderse probando y todo, pero tienes que hacer la cita. A ver. Está bueno. La hamburguesa está buena, está rica, pero el pan, mucho volumen, para mi gusto. Mucho pan. Mucho pan. Puta, buen feedback. Yo sí soy de pan, ¿eh? Eres panera. Sí. Está rica. Me ha gustado mucho este hamburguesa. Está rica. Buena, carletos. Gracias, es un buen almuerzo. Oye, ¿de verdad? Está rica. A mí me gustan los pickles. Está vainita, a ver, como pepinillo verde que hay por ahí. Bien. A ver, voy a meterle un camasca. Sí te ha gustado. Está bien chambeado, ¿eh? Sí está bien chambeado. La carne, esa onda de smashburger, creo que ha sido, entre comillas, un buen descubrimiento, porque chapa más sabor. Pero el pancito termina siendo un poquito, para mi gusto, un poquito... Mucho. Mucho, sí. ¿Qué es un smashburger? Cuando agarran la... Hay dos formas de la hamburguesa. La hamburguesa es armada. La ponen en la parrilla, la sartén. Nada más. Esto de acá es... La aplastan, para que chape todito los jugos. ¿Mañas? Bueno. Está bien aplastada, bien reventada. ¿Y a qué hacen smashburger o...? ¿Quiénes hacen? Los que hacen Dark Kitchen. ¿Cuál es tu hamburguesa favorita, para saber más o menos, tu escala? En realidad, de las comunes, ninguna me gusta. O sea, a ver. Voy a aclarar. O sea, de las que conocemos, B&B, etcétera, ¿no? O sea, me parecen normales, aceptables. Pero las que son caceritas, las que vas así, al lugar caleta, que no son necesariamente muy conocidos, hay buenas. ¿Cómo cuál? Hay un amigo, Cocina en Una, que él tiene su emprendimiento de... Tenía su emprendimiento de hamburguesa. Me pareció muy buena. ¿Era tan buena? ¿Cerró? Cerró. ¿Era tan buena? Pero que no necesariamente hay una regla, ¿no? O sea, no todo lo que es viral y es muy conocido es bueno, ni todo lo que es poco conocido y fracasa es malo. Gente, ¿cuál es su mejor hamburguesería? Déjenlo por ahí. Pero eso es una gran reflexión. ¿Cuál era tu mejor hamburguesa, Alita? No voy a decir marca, pero me gusta la hamburguesa royal. ¿Con huevo? Sí. Huevo, quesito, el hamburguesa. Contendente. Riquísimo, me encanta. Y recién lo he probado, o sea, no he sido yo de comer así, nunca. ¿Chatarra en general o te refieres? Esto, hamburguesa. Ya. Siempre lo he visto, es como que gracias, no me gusta, pero últimamente me estaba muriendo de hambre y no había más que esa hamburguesería en frente mío. Dice, ya, ¿qué como? Ya, esta. La probé y me encantó. Estabas en Lima Norte, entiendo. ¿Era una hamburguesería conocida? No. Sí. Ah, ok. ¿Cuál es? ¿Molgues? Yo creo que sí. No, no es. Bembos. No, porque Bembos en Lima Norte no hay suelto. Lo pensó, lo pensó. Está dentro de los malls. Me revienté la mano. Mira, lo que acaba de decir Lita es que está dispuesta a promocionar una hamburguesería. Claro, está bien, está bien. ¿Qué vale es el número para contratos, Lita? Monedas, monedas. 9, 4, 5, 6, 10, 9, 9, 1. La verdad es que cuando me gusta algo soy muy de... Apasionada. Fiel. Claro. ¿Sabes? Tengo una marca de pizzería mi favorita que no le saco la vuelta por nada al mundo. En helados también. A mí me gusta una pizzería que se llama Popolos. Ah, he escuchado. Ahora, ¿podrías decir el nombre de la pizzería? No. ¿O también qué? Yo, por ejemplo, hubiese dicho que el pan está rico si mi servicio hubiese jugado un billete. Ah, ya. Tú sí eres de esos. No, yo sí, yo acá me dijeron, te lo mando todo y yo dije, mi opinión. Yo sí la pediría. No, sí, de acuerdo, sí, también la pediría. Sí, la pediría. Sí, la pediría. La cámara es el básico. Tampoco diría, es la mejor hamburguesa que he probado en mi vida. Pero sí digo... ¿Con un billete? Con un billete tampoco. Nunca he dicho... ¿Seguro? Tienes que pagarme bien. Claro, pero todos tenemos un precio. Pero para decir, es el mejor, no. Pero para decir, está buena, sí puedo decir. ¿Por qué? Pero no pronunciaría nada que realmente como que no me guste o detesto. Ah, esa es otra cosa. Quedas mal tú, ¿no? O sea... Tienes que tener lo mínimo, lo básico para que uno quede también bien parado. Porque si luego por un billete dices, esto está muy bueno y la gente va... Tu credibilidad se fue al piso y luego ya... Exactamente. Diga lo que digas, nadie va a querer contratarte. Exactamente. Pienso lo mismo. ¿Qué pasa? Hay que hacer ASMR. Linda, está, es un ASMR. Justo está. ¿Tú eres de los que ve TikToks esos que están comiendo y soplando y dicen patito, patito? Comiendo, no. No puedo ver comiendo. Sí cuando abren un paquete. Sí, es un poco que me gusta, pero los que comen, sí. ¿Míster Glotón ubicas? ¿El que falleció? No. Sí. Ya lo mató. O sea, que había un... Pero de repente, pronto. No, es que hay un YouTuber... Es profético, es profético. Era puro que comía y ya falleció. Entonces, no es él, ¿no? ¿A quién ha fallecido? Este... Nico Cogado Abocado creo que no ha fallecido. Del YouTube. ¿Tú sabes que cuando empezó a salir el mundo de YouTube, ya la gente decía, ustedes son los YouTubers, ya me dicen YouTubers, como YouTubers, etcétera. Mi misión siempre ha sido hasta ahora, yo no quiero ser el primer YouTuber peruano en morir. Sé que eventualmente un YouTuber peruano va a morir. Claro. Y va a ser noticia, fallece YouTuber. ¿Me entiendes? Mi ansiedad me hace pensar, yo no quiero ser ese primer... Yo no quiero ser la primera plana, la portal, la noticia al pie de página. El YouTuber, el primer YouTuber peruano muerto. O sea que cuando yo estuve COVID miraste y... Sí. Dije, ya, por favor. Alguien quíteme esa presión. No quiero ser... Yo sé que un día voy a ver en un periódico, en un portal de noticias, muere YouTuber. Solo pido no ser yo ese primero. Y vas a sentir un alivio. Voy a sentir un alivio. Ya nadie se acuerda del segundo YouTuber que murió. Claro, claro. Pero el primero. ¿No te ha pasado a ti como que un día va a salir en la portada, muere exconcursante de la voz y dices, por favor, no yo. Por favor, no yo, que sea el que cantó en el grupo 5. No, no me ha pasado por la cabeza, pero sí me aterra la idea de morir. Y más si es en una situación horrible, ¿no? De así, de que, no sé, cantaste, hiciste, soplaste el agua y te ahogaste. Claro. Entonces, donde haya desesperación y donde... No, esas cosas... Pero, Carlos, ¿no crees que es despertar una racha también? O sea, que muere el primero no significa que luego empezarán a caer uno y otro. Ah, mueren tres YouTubers. Como destino final, encima. Atorado con una hamburguesa en mi servicio, imagínate. Pero, o sea, ese programa de mil maneras de morir... Es... Vio un caso de que con un lapicero se murió y dije, o sea, todos... No, 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 no puedo tocar nada, claro. Acá, mira, por ejemplo, dicen, claro, Tongo fue el primero, güey. Ah. Ya Tongo ha sido el primero. Y Tongo ha sido Noticia Internacional. Ya, pero ya Charly ya estaba. Pero tío, ya Tongo ya se la veía venir también. Tongo se la veía venir, no sean malos también, amigos. O sea, Tongo salió de una diálisis y Magali lo apoyó en una pollería. Lo culpo, no, lo celebro. Porque yo siento que Tongo, tío, un hombre digno, se fue en su ley. A lo hombre le gustaba su pollo. Está bien, ¿qué quieres que haga? Que Tongo se sienta a comer lechugas. Ese no es Tongo. Tongo se va con su pollo en la brasa. Bien, Tongo. Saludos para ti, para Sinji, para toda tu familia. Muy talentosa, además, hijo, muy talentoso, estudiando en Estados Unidos. Olvídate, una locura. Un saludo para ellos. Yo soy de esos, me quiero ir en mi ley también. Ah, sí. ¿Tú crees que llega el momento, puedas así, tener la valentía de decir, voy a hacerlo en mi ley? Yo no lo sé, ¿ah? Hablo de mí, evidentemente. Es que tú tienes hijos. Sí, ese es otra nota. Ese es un diferencial bien loco. Es otro feeling. Ese es un diferencial de loco. Sí, no sé. Pero igual, yo solamente quería eso y ahora que ya Tongo ya se fue, ya estoy aliviado. Sí, tengo la presión. Oye, justo con lo que te contaba hace un rato, yo tengo un tema con el Yo Soy, no, perdón, en la voz, que a mí me parece, yo dejé de seguir la voz en el momento donde en la voz empezaron a salir en etapas finales gente que ya había estado en grupos. Como, por ejemplo, mi compadre de Grupo 5. No me parecía hasta las patas. Y conversé con él por chat porque él me dijo no, no sé cuánto. Yo entiendo que es una plataforma de difusión, ¿no? Pero qué bonito es cuando te encuentras, mira, cocinaba en McDonald's y canta increíble. Claro, de acuerdo. Mira, trabajaba en Ser Post y canta increíble, ¿no? Esas cosas chéveres, me parece. Mira, no salió en el casting de Días Extremas, pero mira, canta increíble. Claro. Pero, no, pero estoy a girar, tienes un video de Yo Soy, de Grupo 5 en Argentina, con el Grupo 5, y gana la voz, no tiene sentido. Ya eres un cantante hecho. Es como cuando un favorista de primera se va a segunda. Tal cual. Y sigue jugando en segunda con sus 40 años. Y saliste campeón de segunda y que voy a aplaudir. O sea, lo que me gusta de su programa es sorprenderme del talento ordinario. Tal cual. ¿Me entiendes? De acuerdo, de acuerdo. Pero cuando ya veo una persona que en verdad, yo sé que canta, y no lo digo solo por él, él es el caso más conocido porque es Grupo 5, pero vi varios que ya eran cantantes profesionales. Es evidente que le estás quitando el espacio a alguien. Me estás quitando a mí, espectador, el programa no es, es para el espectador. Y a mí, espectador, me estás quitando la chance de sorprenderme con el talento cotidiano. De sorprenderme con la señora que vende verduras, Susan Boyle. Claro, Susan Boyle. Los casos más grandes de la voz del mundo, de los programas de canto del mundo, son gente ordinaria que va a cantar. No son, vamos, mire, esta huevona cantaba con Madonna y ahora es la superestrella. El mismo, este, Daniel, Daniel, el primer ganador, Daniel, Daniel Aso, ¿no? Que cantaba en micro y una onda así. Bueno, ahora no paga alquiler, pero bueno, es otro tema. Pero él, por ejemplo, ¿no? También era un ejemplo de... Eso me parecía bravazo, por ejemplo, ¿no? Daniel Aso cantaba increíble, mira, este flaco cantaba en un micro. Mira, ahora yo no he vuelto a cantar en micro. No, bueno. A mí me gusta que sea un concurso. Ya cuando hacen ese concurso de, no sé, All Stars, bravazo ya, que vayan todos, que Pedro Salisberti recupere la voz y vaya a cantar. Pero así de la nada, no me parece, pues, ¿no? No me parece. No sé. He dicho mi opinión, gente, ustedes me dirán si confirman o no confirman. Es que es rating. Sí. Pero, ¿será rating? Yo tengo mis dudas. Yo también tengo mis dudas, bueno. Porque me parece que verlos a ellos, salvo que sea, lo agarres, no sé, de una manera muy amarillista, de repente metas a un, este, Kevin, el que ha salido. Kevin y los agentes. No, Kevin, el que ha salido ahorita de cana, este, Kevin. John Kelvin. John Kelvin, perdón. Meterlo a él, te va a dar rating. Va a dar rating. Te va a dar rating. No, pero fuera de eso, o cualquier otra persona que ya ha tenido cierto recorrido, este, creo que donde quieres descubrir talentos, meterlo, no sea, no suma, creo yo. Hay gente que ha hecho, mira, Lita, por ejemplo, ha estado en varios programas, pero también Susan Ochoa y tal, y está buscando una oportunidad, me parece bravazo. Claro, claro. Pero cuando ya has estado, digamos, en una gira, así, ya tienes todo ese roce, ya no es la misma emoción, no sé. Bueno, también depende de lo que cada uno está buscando, ¿no? En ese caso, si yo estuviera en un grupo y veo una oportunidad de esta plataforma que es La Voz Perú, yo, si me voy a hacer concursos, salgo para buscar algo más, ¿no? Claro. Que, no sé, o sea, mi carrera ya como solista y eso. Entonces, hay diferencia, porque a veces como que estás en un grupo pero te encasillan, entonces ahí estás y nunca vas a salir a la luz porque siempre hay alguien más adelante. Puede ser, pero creo que ya tienen los recursos para ser otra onda. Pero si ya te vas, mira, si estabas en un grupo grandísimo, luego vas a La Voz y luego sales y vuelves a ir al grupo. Claro. Ah, bueno, eso también. No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿para qué? Lita quiere meterle un combo a Carlos Orozco, dice acá. No. No. Amigo, por favor, dejen la libre expresión. A Lita le vi convencida el combo cuando hablábamos del enamoramiento, de que... Ah, sí, sí. Ahí la vi más convencida. Yo creo que hoy día en la noche Lita va a llamar y va a tener una llamada seria. ¿Qué? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Le va a preguntar. ¿Qué somos? ¿Qué somos tú y yo? Dime qué soy para ti. Dime cuál... ¿Qué ves tú en mi futuro? Tu papá lo conoce. Sí. ¿Tienes preparado un correo para mí? Sí. Sí lo conoce. Mi familia lo conoce a todos. ¿Y tu familia lo quiere? Sí. ¿No? ¿No es peor? ¿Por qué? ¿Tu manager lo conoce? Y... Pero... Pero lo quieres. Un buen pata. Él es. ¡Ah, tú eres! ¡Ah, él es! Se olía, cara. Soy un buen pata. Yo no sabía. Sí, se olía. ¿Tú sí sabías? ¿Por qué? Sí, sí. No, sí, se nota. ¿Qué? ¿Qué se ve? ¡Ojo de loca! ¡Ojo de loca! ¡No se equivocan! Yo me doy cuenta de todo. ¿Qué se ve? Está con ganas. Está con ganas. ¿Qué se ve? Con razón nos ha mirado así. ¡Ojo de fuego! Cuando dijimos no, no sé. Y hace una sesión así. ¿Y cuántos años tiene? A ver, casos de manager enamorado de la cantante que hayan tenido éxito. No, y ha sido su primer amor. ¡Qué responsabilidad también! Como el borraespalda. Pero es difícil. Claro. Sí, es difícil porque yo, para iniciar... Alguna vez te ha querido cerrar plata, ¿no? ¿Alguna vez te ha querido cerrar con un... Yo poder trabajar con él ha tenido que pasar un buen tiempito. Sí, porque hay eso de que no puedes mezclar el trabajo con el amor definitivamente porque no se van a comprender que no sé qué. Entonces, ese miedo estaba dentro de mí siempre. Y aparte yo he estado con mi padre siempre. Entonces, confiar... ¿Me estás diciendo que tú le dijiste a tu papá ya no seas mi manager que ahora va a ser mi novio? No, 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 no. No, eso no es el caso. Lo que pasa es que en la pandemia mi papá, por temas de fallecimiento de mi abuelito, se va a Iquitos. Claro. Y él como jefe de familia tuvo que ir a resolver todos los problemas de ahí. Tipo, llámese casa, dónde vamos a estar, esa cosa. Y ahí es donde de alguna manera me quedo yo sola aquí en Lima. Y fue complicado porque ya no había trabajo. Y él tenía una profesión de por sí que lo dejó, dicho sea paso, por ayudarme a mí. Entonces, él volvió a estar en el tema del colegio. Me dijo ya vamos a ver cómo nos va. Y gracias a Dios, yo también me sirvió a mí para saber qué es ser independiente. Claro. Porque yo no sabía hacer nada sin mi papá. Nada. Era una niña de 20 años. O sea, tenía 20, pero era una niña de 13, 14 años. Un gran ejemplo de eso cuando funciona es Rossi Warna. Su manager y director musical, Tito Mauri. Una relación larguísima. Y mira que Tito Mauri igual es feo y todo, pero... No, yo no lo quiero, Tito. Lo conozco hace muchos años. Además, un crack, Tito. Pero Rossi Warna es preciosa y se enamoró perdidamente él. Claro. Desde el primer día del casting. Hay amor, hay amor. La faraona también está con su manager, pues, ¿no? La faraona de la cumbia. Marisol, Marisol. Claro. También. Picante. Sí, es importante. Yo creo que separar bien. O sea, saber separarlo. Y igual, yo estoy en, digamos, en un camino donde... Dina Pauca también está con el esposo. Claro. Es incierto. O sea, de repente haya más oportunidades nuevas para mí. Y si hay probabilidades de que no sea mi manager y para algo mejor para mí, él es súper abierto a eso. No es que yo soy tu manager. O sea, no. Yo creo que eso es muy bonito también de conseguir que te apoyes, que te apoyes siempre a la espera de que vengan cosas mejores para uno. Pero habría que preguntar al manager qué tan difícil es ser manager de Lita. Alcancen el micro al manager, por favor. ¿Es muy difícil de manejar, Lita? No, en realidad no es difícil, no es complicada. Es como, a ver, es aprender a separar, como dice Lita, la relación del trabajo, ¿no? O sea, de hecho, nosotros, si bien es cierto, a veces es difícil porque el trabajo de alguna manera está metido también. Puedes estar de repente en una situación de pareja, pero te llega un correo de algo o algo y tienes que... Pero nosotros hemos aprendido ya a poder manejarlo. Y la verdad que estamos ahora tratando de priorizar un poco la carrera, ¿no? Estamos como que apuntando... O sea, digamos, menos como pareja y más como carrera. Yo diría que a la par, pero... ¿Cómo te lo diría? Dilo, dilo, dilo. Orden, orden. Ahí lo tienes. Dilo nomás. Mira, afortunadamente no es que yo... Magaline también. Pero yo, no, mira, yo te diría que yo no soy más... Yo no soy tanto manager, yo me considero más productor de ella que más de ella. ¿Me entiendes? Porque, de hecho, nosotros no solamente es que veo los contratos y yo voy a llamar, sino más estamos pendientes de los shows. Nosotros mismos producimos los shows, nosotros producimos los videoclips y tenemos un equipo. Se van a Tacora juntos. Así es. Todo. Claro. Entonces es como que el trabajo es más grande. No solamente es de manejar o ver la carrera. Claro, a comparación de que cuando yo estaba con mi papá, era todo pasaba por él, pues, ¿no? O sea, él decía, acá vas a cantar, en cambio ahora... ¿Y tu papá no es de los que te dice, oye, hijita, creo que acá mi compadre está fallando, no sé cuánto? ¿No te dice algo así? No, porque mi papá ya entendió. O sea... Y él ya se lavó las manos y dijo, ya, deja que te vaya bien. Claro, y aparte, cada uno ha estado por su lado, sus cosas. O sea, hemos... Costó mucho. Para los dos costó muchísimo. O sea, hemos estado casi ocho, siete años juntos. Y yo, para poder trabajar sola, porque primero trabajé sola, ha sido... ¿Tú lo conociste él ya viviendo aquí en Lima? Claro, claro. ¿De dónde lo conocías? Fue muy difícil. Él trabajó en tele. Lo conocí desde muy chiquita. En un programa y tal. Claro, pero obviamente nada. La chamba la va a acompañar siempre, ¿no? O sea, digo yo, pensando en el tema de las conversaciones, acuerdos y demás, bien complicado hablar de solo ustedes cuando estén en casa. Cuando trabajan juntos, claro. En realidad todo va ligado, va ligado todo, ¿no? Cada avance que se va haciendo también va ligado a nuestra relación, ¿no? Claro. Pasamos mucho tiempo juntos. Doble chamba. Doble chamba es eso. Claro, gente. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Ha sido... Dilo nomás, Ilita Peso, en Oque. Eh, Ilita. Eh... Dedícale unas palabras. Dedícale algo a la gente que te sigue, te quiere, te admira. Que en el programa de hoy día ha visto una faceta de Ilita no dramática. Que en el programa de hoy... Soy chévere, amigo. Sí. Que en el programa de hoy ha visto una Ilita divertida, juvenil. Eh... Dile algo a ese público que realmente se ha vuelto insano por ti. Bueno, yo siempre agradecida con todo... Con todas las personas que me muestran su cariño. Desde siempre, desde muy chiquitita. A los que están recién llegando y conociendo un poco más de mi historia. Gracias, de verdad, por todo el amor que me brindan. Siempre agradecida y siempre trabajando para mí, para lograr mis sueños. Y para que ustedes también se sientan, de alguna manera, orgullosos de lo que estoy logrando. Y todo lo que hago es para ustedes también. Oh, dilo nomás, despídete de tu gente linda. Nada, contento, súper contento. Le he pasado chévere. He podido conocer a Ilita. Ya me puse a hacer mi tarea, a ver un poquito más. No escucho mucho música, pero me encantó. Me quedé conectado ahí con muchas de las presentaciones que habías hecho. Gracias. Y bueno, siempre oportuno conversar contigo, Carlitos, y con la gente. Nada, gracias por todo, chicos. ¿Cuál es el próximo video? Probablemente se venga Desamarrando Brujería 2.0. De verdad, no es Floro. Desarmando Brujería. Sí, sí, Desarmando Brujería. Es un video que tengo ahí guardado y no lo estoy sacando. ¿Pero no tienes miedo de encontrarte uno de esos y tocarlos? Los toco, los abro, los reviso, todo. A veces está amarrado así con calzón. ¿Ha visto? ¿Tú crees en el agua de calzón? Ah, no, no, no creo. No creo. No va a pasar nada. Bien, todo se puede. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Besitos, besitos. Chau, chau. Estamos en el barrio, haciéndola mejor que barrio. No creo. No creo fotos porque las fotos me piden a diario. Hay más debo en los cuartillos. Ya no ruego en la que se ha ido. Ya pasamos a los engreídos. Porque ahora, mami, estamos en el oque. No parece a brillar con la cámara tirándome el enfoque. No parece real. No parece real, pero es normal que me fuiste el choque. Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque. No parece real. No parece real. Gracias por ver el video.